Esta vez el volcán se hizo erupción completa, nos vamos a retirar en este momento. Esta vez el volcán se hizo erupción completa, nos vamos a retirar en este momento. Ese del luto derivado de esta tragedia que hemos vivido. Vicky, muy buenos días, buenos días. Tengan todos ustedes amigos y amigas. Realmente una situación bastante lamentable. La que ocurrió ayer en horas de la tarde cuando se indicaba que el volcán de fuego estaba haciendo erupción. A eso de la una de la tarde aproximadamente. Sin embargo, posteriormente fueron pasando las horas y se está viviendo esta tragedia en donde hay gran cantidad de personas fallecidas, personas desaparecidas y también algunos bomberos y también de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Muertos. Lamentamos esa situación. Ya estamos en vivo y en directo, como habíamos indicado anteriormente. Es una transmisión especial. Tenemos a nuestro compañero Alfredo Mendoza ya también en vivo y en directo para que él pueda informarnos cómo es lo que se está viviendo en el lugar donde él se encuentra en estos momentos. Me imagino que todavía sigue en la colonia El Rodeo. En donde ahí se vivió una situación bastante triste. Ha sido prácticamente la más afectada. Adelante, Alfredo. Gracias y muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes que a esta hora nos sintonizan. Tenemos información importante y es que en efecto hemos estado en este lugar en la carretera nacional 14 que comunica a los departamentos de Escuintla y Zacatepeque. Esta ha quedado totalmente incomunicada luego de que el flujo piroclásico invadiera la cinta asfáltica. Ustedes pueden observar en sus pantallas cómo la naturaleza, estas fuerzas que no conocemos, la magnitud, han arrastrado todo a su paso. De momento podemos indicarles que ya los cuerpos de socorro, en este caso Cruz Roja, cuerpos de Conred, también bomberos voluntarios municipales, incluso elementos de Provial y de algunas policías municipales de tránsito, se han acercado para coordinarse y posteriormente iniciar las tareas de búsqueda. Sin embargo, pues empezamos en este lugar en donde la tragedia se ha vuelto muy grande. De estos escombros, la noche de ayer pudieron sacar algunos cuerpos de las personas que ya no lograron escapar. Vamos a caminar un poco por acá. Vamos a pedirle a mis compañeros Henry Ávila y Brandon Galeano, quien me han acompañado en esta cobertura especial para que ustedes puedan observar al respecto. Justo ahora estamos enfocando lo que es una mascota, me parece que es un perro que ha quedado acá prácticamente atrapado y calcinado. Vean ustedes esta triste estampa y pues ayer era más doloroso observar que las personas quedaban de esta manera, terminaban de esta manera, luego de intentar escapar. Sin embargo, fueron alcanzados por las cenizas volcánicas que están pues a una alta temperatura. Vamos a caminar por acá para que usted pueda tener más detalles respecto a esta situación que les comento. De momento estamos esperando a los rescatistas que inicien ya la tarea de búsqueda y rescate nuevamente. Se estimaba que a eso de las 5 de la mañana iban a iniciar, perdón, a labores correspondientes. Quiero indicarles que acá pues se percibe aún bastante pues calor, una temperatura pues un poco más cálida a la normal. Y es que el material piroclásico o lo que ahora podemos observar como cenizas aún están calientes. Por eso pues debemos de cuidar en donde pisamos. Vamos a aprovechar acá en donde ha caído un poco de humedad porque también pues la llovizna ha invadido este sector de la aldea del Rodeo que es justo en donde nos encontramos en este instante. Vamos a pedirle a mi compañero que nos acompañe. Y es que precisamente en este lugar podemos observar como quedaron los vehículos prácticamente pues soterrados por este material piroclásico. Un pick up, una panel, una fila de vehículos pues que viene desde atrás. Ya cuerpos de socorro pues han revisado estos escombros y han determinado pues que no se encuentra ninguna persona dentro del interior de los vehículos. Sin embargo la preocupación pues es muy grande debido a que hay muchas otras personas que aún necesitan asistencia médica y están aún en sus hogares en estas aldeas muy cercanas al volcán de fuego. Ustedes pueden apreciar esto es totalmente impresionante ver cómo pues estos vehículos han quedado soterrados y así mismo también las viviendas. Tenemos información que pues esta carretera ha quedado prácticamente invadida por el material piroclásico en dos kilómetros. Imagínese usted, nosotros nos encontramos apenas iniciando pues este tramo en donde pues cayó el material piroclásico. Sin embargo falta bastante y estamos en la expectativa de que los cuerpos de socorro puedan iniciar estas labores de búsqueda. De momento se están organizando metros abajo. Aprovechamos a venir hasta acá porque posteriormente ya las puertas estarán cerradas. De este lugar únicamente ingresarán los socorristas. Esto lo hacemos para que usted pueda tener la información de primera mano. De momento quiero contarles que la actividad del volcán de fuego ha disminuido y ya hemos logrado ver el cono del volcán. Hemos pues visto incandescencia también y en este justo momento observamos que aún sigue expulsando ceniza. Sin embargo ya no es pues a tal magnitud como lo era el día de ayer. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio compañeros. Sí Alfredo, tenemos una pregunta. Por ejemplo, se indicaba de que hay gran cantidad de personas desaparecidas aún. ¿Cómo está la situación? ¿Qué sabes tú de eso? Así es Vinicio. Y es que las labores de búsqueda y rescate se cancelaron ayer porque era muy peligroso también para las personas que estaban trabajando como socorristas. Y esto es de que todavía el material piroclásico emanaba del coloso de fuego. Escuchamos pues unos gritos desgarradores en horas de la noche en donde las personas suplicaban ayuda. Pero estas áreas eran de muy difícil acceso para los socorristas. Además era de noche, no se observaba nada. Es por ello pues que las personas aún permanecen en estas aldeas, en estos caseríos. Sin embargo, ya las tareas de búsqueda se van a reiniciar en pocos instantes, tanto acá en esta aldea de Rodeo como en Alotenango. Algunos otros sectores también en donde pues ya han llegado los cuerpos de socorro. Vean acá pues los inmuebles prácticamente han quedado abandonados. Pueden observar esta residencia, esta casa donde observamos ropa tendida. Las personas han sido evacuadas. Ellos pues me parece que afortunadamente lograron salvarse aún. Sin embargo, también en el camino hay algunos vehículos abandonados de personas que ya no lograron pues recorrer por medio de los automóviles. Se tuvieron que bajar y ver la manera de escapar de ese material piroclásico. Justo nos encontramos en una parte de la carretera nacional 14. Pues que ha quedado libre del material piroclásico, pero pues es una de las pequeñas partes que están libres. Ustedes pueden observar al fondo. Vamos a pedirle a mi compañero Henry Avila que nos acerquemos a uno de los carros abandonados que les platico. Material piroclásico justo hay detrás de nosotros y enfrente de nosotros. Es decir, este tramo es el único que quedó libre de la lava al momento de que se suscitara esta gran erupción. Y desde luego la emergencia que pues enlutó muchos hogares guatemaltecos. Ya hablábamos también con algunos socorristas y nos indicaban que pues estiman que la cifra de personas fallecidas vaya creciendo, vaya en aumento. Esto debido pues a la dificultad que ha sido para acceder a los lugares y prácticamente a la devastación que se podía observar desde un inicio. Y esto es justo lo que les comentaba, un vehículo abandonado. Hay personas que se conducían en esta carretera 14, en esta carretera nacional. Sin embargo, al observar todo el panorama, todo lo que estaba pasando, tuvieron que parar acá de inmediato y meterse entre los mantojrales para salvar sus vidas. Frente a este vehículo hay material piroclásico que en su momento pues era lava, lo que se conoce como lava. Y pues trataron de alguna manera de escapar. Vean cómo queda pues prácticamente abandonado acá en medio de la ceniza. Ya a pocos metros podemos también avizorar algunas luces rojas. Esto pues de las patrullas y ambulancias que se aproximan también para poder iniciar las tareas de rescate. No sé si tienen alguna otra duda en el estudio, Vinicio. Así es, Alfredo. Otra duda. Por ejemplo, tú hablabas de este material volcánico que está disperso aún en diferentes puntos. Ayer veíamos cómo pues a ustedes se les hacía el llamado a que evacuaran rápidamente del lugar porque todavía estaba caliente todo este material. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el acceso? ¿Todavía continúa ese material volcánico bastante peligroso? ¿O ya ha reducido su nivel, digamos? Así es, Vinicio. La temperatura por el pasar de los minutos y de las horas obviamente sí ha reducido. Sin embargo, aún se mantiene esta restricción de poder caminar. sobre esto que a simple vista se mira como cenizas o arena. Está muy caliente. Algunos compañeros incluso se aventuraron a venir un poco más sentarnos sin ninguna instrucción y pues los zapatos se les estaban derritiendo, lesionándose a ellos mismos los pies. Una situación que hay que tener pues muy en cuenta. Seguir sobre todo las recomendaciones de los cuerpos de socorro. Nosotros estamos acá pues para comunicar desde luego con las debidas precauciones para que usted pues tenga la información de primera mano. Sin embargo, respondiendo directamente a tu pregunta, Vinicio, este material piroclásico sí sigue caliente, sí está a altas temperaturas y podría provocar quemaduras serias a las personas que tengan contacto con él. Es por ello que ayer también pues se suspendieron las labores de búsqueda porque este material pues a simple vista se mira como que es tierra, arena o ceniza y pues al tocarlo ya pues su reacción es perjudicial para el ser humano debido a las fuertes temperaturas, Vinicio. Sí, Alfredo, Vicky Castillo te saluda. Nos gustaría saber incluso, tú mencionabas acerca de que suspendieron labores anoche por lo peligroso y también por la oscuridad. Ahora ya vemos que pues ya empieza a amanecer, empieza a estar claro. Tú mencionabas que se estaban preparando los cuerpos de socorro ya para iniciar las labores de búsqueda. ¿En qué momento iniciará este proceso? Tú estás enterado, has comunicado con ellos para saber en qué momento iniciarán estas labores de búsqueda. Así es, Vicky, un gusto saludarte y precisamente estamos a pocos metros de donde se tiene ya instalado el puesto de operaciones coordinado obviamente por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red en donde participan también oficiales de la Cruz Roja, oficiales de la Policía Nacional Civil, bomberos voluntarios, departamentales y municipales también. Ellos se están coordinando en este momento y pues se trasladarán para este lugar en donde nos ubicamos. Tratamos de venir un poco más temprano a este sitio para tener pues los detalles de estas imágenes pues que son lamentables y desde luego muy impactantes. Posteriormente los rescatistas caminarán por ese lugar y se pues estarán integrando a la montaña, estarán subiendo, tratando de pues ayudar a más personas que aún los requieren porque estamos hablando de que estamos apenas en las faldas de pues el volcán de fuego. Sin embargo, pues esta situación se ha hecho mucho más grave en pues las áreas más cercanas a este coloso. Ustedes pueden observar acá como, y lo hemos visto bastante, zapatos en toda esta carretera que han quedado tirados. Esto pues porque las personas iban corriendo lo más rápido que podían para tratar de librarse de este material piroclástico. Ustedes vean acá como ha invadido esta ceniza que en un momento pues cuando cayó acá estaba demasiado caliente e incluso soterró a varias personas. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Este, esta arena posiblemente tenga algunos cuerpos de pues seres humanos abajo ya que pues bomberos incluso pudieron rescatar a algunos, algunas personas que lamentablemente fallecieron en este preciso lugar. Última pregunta para que tú puedas también descansar un poco tomando en cuenta que hemos visto tu trabajo bastante intenso. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este lugar? Y también pues del lado humano, aparte del periodista, pues del lado humano, ¿cómo lo has vivido, Alfredo? Mi inicio, pues es realmente impactante estar en este lugar. He tenido pues que tener mucho cuidado para no exponerme y arriesgar mi propia vida. Justo ahora estamos viendo ya cómo se acercan los rescatistas y pues respondiendo a lo que tú me indicabas, es totalmente pues duro lo que pudimos observar junto a mis compañeros Henry Ávila y Brandon Galeano. Justo frente, pues lo que ustedes están viendo en sus pantallas, vimos cómo murió una mujer calcinada en estado de gestación. Esto pues nos partió el corazón sin poder hacer algo al respecto. Son las fuerzas de la naturaleza y pues nosotros ando antes también a informarle a todo el país qué es lo que estaba pasando. Pero como tú dices, uno no deja de ser humano, uno pues no deja de tener sentimientos. Quisiera pues de alguna manera poder apoyar a estas personas. Nos quebrábamos justo en la noche cuando escuchábamos los gritos de auxilio y que también se anunciaba que la búsqueda se cancelaría. Escuchábamos gritos incluso de personas que decían, no me puedo mover, ya no siento las piernas. Las personas pues se quemaron sus extremidades superiores, inferiores, el rostro. Eran pues prácticamente incapaces de poder movilizarse y queriendo salir de esto que le iluminaron una selva de fuego. Realmente fue pues muy duro, muy impactante estar en este lugar, Vinicio. Alfredo, digamos en esta ocasión ha sido tan difícil esta cobertura. Hemos visto también que tú entrevistaste a personas o incluso nuestro corresponsal Julio Arriola entrevistaba a otras personas que después se da la noticia, como por ejemplo bomberos que murieron. Esto es bastante pues también trágico y lamentable, entrevistar personas y después saber que mueren. En este caso un bombero o alguien de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres. Claro, Vinicio, y es que ellos se encontraban realizando su trabajo a pocos metros del lugar, justo así como estamos en este instante con mis compañeros camarógrafos. Luego bajó el flujo piroclásico y pues a simple vista o en las imágenes se puede observar que es un flujo que baja lentamente, pero no es así, Vinicio. Los rescatistas nos han indicado, los expertos nos han dicho que incluso esto podría tener la misma velocidad que el agua tiene con la fuerza de gravedad. Y desde luego pues una persona corriendo no se puede librar de esta fuerza de la naturaleza. Hubo personas que incluso sí se libraron porque ya estaban pues en una motocicleta o en un automóvil listos para poder escapar. Afortunadamente pues no tuvieron que parar estas consecuencias lamentables. Las personas que no tenían los recursos, las personas que pues de sorpresa tomaron esta situación fueron las que lamentablemente resultaron más afectadas, Vinicio. Bueno, muchísimas gracias Alfredo por toda esta información. Excelente cobertura la que se ha brindado por parte del equipo que te acompaña y por supuesto nosotros estamos pendientes y más adelante también estaremos brindándole mayor información a ustedes de lo que se vive acá, pues ya lo veíamos en las imágenes, están a punto de salir pues ya en pocos momentos todas estas brigadas para búsqueda de más víctimas prácticamente soterrada de esta comunidad en donde estamos viendo pues grandes tragedias de inicio. Sí, todavía faltan los reportes oficiales porque hasta ayer pues se había suspendido de cierta forma la búsqueda pero en estos momentos ya tenemos a Marvin García. Ya que más brigadas están saliendo hacia el antiguo Guatemala tomando en cuenta que este fue otro de los puntos bastante afectados. Esto es de la antigua hacia comunidades, reiteramos, y que pues Marvin García nos tiene el siguiente reporte. Adelante Marvin. Así es Marvin, buenos días. ¿Qué nos puedes comentar desde donde te encuentras? Compañeros, Vinicio, Vicky, buenos días amigos televidentes. En efecto, ustedes ya lo han manifestado. Qué difícil es saber que uno de los voluntarios, los socorristas es víctima de este fenómeno y es que nosotros nos encontramos con otra de las brigadas, los bomberos municipales departamentales. Con ellos nos dirigimos en este preciso momento desde las cuatro de la mañana salimos de la antigua Guatemala y es que es un poco difícil porque los vehículos pueden llegar solo a Ciudad Vieja, porque la ruta 14 no está habilitada, ya saben ustedes por qué, por la lava y esto hace que uno tiene que caminar hasta San Juan a Lotenango. Lo que podemos mencionarles y es que los datos que se están dando por parte de esta brigada a donde van a este punto son las comunidades, los cafetales de acá de San Juan a Lotenango y es que lo que han manifestado es que un promedio de 25 personas han pedido auxilio toda la noche y afortunadamente se encuentran arriba de los árboles, de las gravileas, del árbol tradicional de los cafetales acá en San Juan a Lotenango se encuentran estas personas quienes están arriba de estos árboles y están pidiendo auxilio. Pero cuál es la dificultad que han mantenido los socorristas y es que no han podido empezar esto a raíz de que aún se mantiene caliente la lava y la tierra. Se ve normalmente como tierra, pero esto no es, sino simplemente es fuego lo que se mantiene y ya lo han dado los deportes de los diferentes compañeros que nos encuentran en este sector. Nosotros estaremos acompañando a ellos porque, como repito, hay varias comunidades muy cercanas que no se han mencionado, de San Juan a Lotenango, los cafetales, los gravileales, ahí están arriba estas personas donde nosotros esperamos llegar muy pronto con Dennis Zacarías y con esta brigada de bomberos municipales. Lo mencionaba al inicio, qué difícil es poder entrevistar a un socorrista para que después sea víctima de este fenómeno porque esta brigada donde nosotros nos dirigimos precisamente el día de ayer en horas de la tarde ha destacado varias desigualidades de paramédicos. Una de estas aún está desaparecida de acuerdo a lo que ha manifestado el comandante de la central de los bomberos municipales departamentales de Antigua Guatemala. La información que nosotros podemos llevarle a compañeros desde Antigua Guatemala, más adelante estaremos con otro informe, ya que, como repito, desde las cuatro de la madrugada nosotros hemos salido con esta brigada. Vamos escalando una montaña para poder llegar hasta ese punto y poder determinar si en verdad estas personas quienes se escuchaban, que gritaban durante toda la noche, podamos llegar hasta ese sector. Podemos obtener que hay varios voluntarios que están colaborando para llevar a socorristas en Cuatrimocos para poder llegar rápidamente entre esta montaña y poder llegar. En estos momentos tenemos ya imágenes en exclusiva acerca de las otras brigadas que ya se están desplazando hacia Alotenango. Tenemos a Samuel Obranco en estos momentos ya para que Samuel nos pueda informar qué es lo que está ocurriendo en Alotenango. Samuel, muy buenos días, ¿qué nos puedes dar a conocer? Adelante, por favor. Buenos días, nosotros continuamos ubicados con mi compañero Alberto Andrino, precisamente en Alotenango, es este el punto de partida donde ya se da inicio entonces con los bloques de búsqueda y rescate por parte de todas las autoridades involucradas. Hablamos de los cuerpos de socorro, bombarios voluntarios municipales, municipales departamentales, hablamos de la Policía Nacional Civil, de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, y precisamente es en este lugar donde ya comienzan a distribuirse de forma estratégica acá, y como se tiene previsto para salir a cinco puntos estratégicos y dar la búsqueda y rescate. Recordemos de que a esta hora se confirman 25 personas lamentablemente fallecidas, y se hablan de al menos, según la conferencia que dio la gobernadora departamental con todas las autoridades, de al menos, estamos hablando, 40 personas desaparecidas. Dentro de todo lo que hemos recopilado durante horas de la madrugada, ya uno de los cuerpos ha sido retirado, esto se convirtió en un momento bien difícil, llanto, toda la situación, por estar prácticamente ya listos para poder retirar este cuerpo, lamentablemente, de la morgue provisional que se ha instalado. Dentro de todas las instituciones que podemos hablar, entonces, por favor, Pablo Castillo, ya están listos también, péguense, no solo para seguridad, sino ayuda humanitaria. En este momento, pues, lo vamos a hacer breve porque ya estamos a punto de salir. Pablo, buenos días. Gracias, Samuel. Desde el día de ayer, pues, Policía Nacional Civil está presta en el apoyo a este trabajo interinstitucional en la búsqueda y rescate. Ya están ubicadas unidades en este momento integrándose a estos equipos de trabajo para poder hacer esta incursión de búsqueda durante esta mañana. Correcto. Sabemos de que hay más de 150 elementos. Sí, efectivamente. Nuestro director general estuvo ayer acá coordinando todo este apoyo. Dejó 150 elementos, tres camiones, también tenemos dos equipos de dron que estaremos utilizando en la búsqueda y apoyo aéreo para poder visualizar desde diferentes puntos las áreas de peligro donde vamos a poder incursionar con todos estos equipos de trabajo. Son parte de las estrategias que se están utilizando para poder apoyar más en la búsqueda y rescate de personas que aún puedan estar con vida en este lugar. Muchísimas gracias, Pablo Castillo. Precisamente antes de salir de este lugar, David O'Valle de la Conred prácticamente para que nos pueda ya ampliar. Estamos en vivo y en directo para que nos puedan ver cómo va a ser la salida. Buenos días. Efectivamente, estamos organizando grupos interinstitucionales, siete para ser exactos, para poder salir hacia el área del incidente, a poder hacer un último rastreo de todas las comunidades que están reportadas afectadas. Entonces, ¿quiere decir que hay algún tiempo establecido? Estamos trabajando de ahorita hasta las 10 de la mañana para poder hacer todo este, peinar toda el área, como se dice comúnmente, para poder recuperar toda la información, buscar víctimas, buscar personas heridas, personas que quieran evacuar. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Muchísimas gracias, David O'Valle. Sabemos que es el jefe del comando de incidentes en este lugar. Se unen varias prácticamente instituciones. Quiero contarles de que entonces nosotros nos vamos a internar ya con estos grupos para poder participar de la búsqueda y rescate. En el nombre de Dios, vamos con todos a hacer las cosas, pues la búsqueda que se puedan dar. Así es de que con este reporte yo regreso al estudio principal. Nos tenemos que despedir en este momento porque vamos a salir de inmediato para no perdernos del bloque de búsqueda y rescate. Bueno, gracias entonces, Samuel. Nosotros estamos pendientes de esta información porque ya sabemos que en este momento ya están a punto de salir estas brigadas, como bien nos informaba Samuel. De hecho, vamos a establecer comunicación con Samuel en breves momentos ya en esta caravana porque sabemos que muchos se dirigen a los lugares más afectados en este momento. Como ya se sabe también, pues el gobierno de la República de Guatemala ha declarado estado de calamidad en estos departamentos, tanto en Escuintla como en Zacatepeque y Chimaltenango. Así que hay que estar entonces en alerta para ver qué es lo que más va ocurriendo y trascendiendo porque hasta el momento, según la cifra de muertos de la CONRED, era de 25. Así es. Sin embargo, esto puede ir cambiando, las cifras pueden ir cambiando, la cantidad de desaparecidos, la cantidad de personas heridas, quemadas, que veíamos ayer una múltiple de personas que estaban en riesgo. Ya vimos también que 1.700.000 personas se encontraban en total riesgo, tanto directo como de forma indirecta, pero fueron afectadas por la salud. Queremos informar algo importante por la hora, creo que es oportuno para las personas que están listas en el tema de centros educativos. Se ha informado que se suspendieron las clases en lugares aledaños al Coloso. Sin embargo, el ministro de Educación en su momento mencionó que queda a discreción de cada centro educativo de los privados suspender clases en algunos de la capital. Se suspendieron por labores de limpieza, derivado de la cantidad de ceniza que ha caído el día de ayer. Sin embargo, sabemos que donde sí se suspendieron en el sector público es, estamos hablando de Cuintla, Zacatepeques y Chimaltenango, en donde sí se suspendieron las clases. Así es que en la ciudad capital no queda discreción de cada centro educativo para que estén pendientes también de las redes sociales de los mismos centros educativos y estar bien informados a través de estas cadenas que se realizan por parte de Padres de Paz. Más adelante vamos a tratar de tener comunicación con el ministro de Educación para que nos informe al respecto, así como con el ministro de Salud, también porque me imagino que tienen que tener algunas medidas, sobre todo por lo que está impactando en el tema de salud. Y también nosotros queremos recomendarles a amigos televidentes que ayer incluso se estaban difundiendo unas imágenes que estaban circulando en las mismas redes sociales, imágenes falsas. Entonces, a colocar imágenes que realmente se oficialicen a través de las instituciones que realmente están dando a conocer cifras o fotografías reales. Esto para no alarmar y para no terquiversar más la situación. Estamos hablando de fotografías, incluso videos, de lo que ha estado ocurriendo en Hawái. En Hawái, pero que lo asocian aquí en Guatemala. Pero no son de Guatemala, así que por favor no difunda este tipo de información. Pero bueno, nos vamos a ir hasta uno de los albergues en Escuintla, en donde se encuentra Luisa Velázquez, que ya tiene información de primera mano. Luisa, muy buenos días. Adelante con tu reporte, ¿qué nos puedes comentar? Así es, Vicky, muy buenos días. Y yo ya me encuentro acá en Escuintla, en donde las imágenes son realmente lamentables, que se pueden vivir acá, varias personas que están damnificadas, que perdieron todo, perdieron su vivienda. Muchas de ellas también perdieron a familiares, debido a este suceso que se dio, este fenómeno natural. Hasta el momento, en el último reporte del cuadro consolidado que reportó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, van más de 700 personas que se encuentran albergadas en los distintos, valga la redundancia, albergues que se encuentran en Zacatepeque y en Escuintla. Acá, donde nos encontramos nosotros, pues es el albergue del Salón Municipal en Escuintla, donde hay más de 200 personas que se encuentran albergadas. Asimismo, se habilitó otro en el Instituto Simón Bergaño y Villegas, también en Escuintla, y es que recordemos que tal como lo indicaron las autoridades, hoy se suspendieron las clases en estos lugares. También se habilitó otro en el Instituto Nacional María Josefa Rosado, en Santa Lucía, Cozumalhuapa, en donde se tiene un reporte de 150 personas que se encuentran albergadas. También es importante mencionar que en Zacatepeque se habilitó otro, que es en la Escuela Méndez Montenegro, en Alotenango, en donde se tiene el reporte de que hay más de 300 personas que se encuentran albergadas. Nosotros ya nos encontramos acá recabando la respectiva información para oportunamente dárselas a ustedes con las imágenes que se están viviendo ya en estos momentos. Asimismo, acaba de ingresar información importante, ya que se tiene previsto que el presidente de la República, Jimmy Morales, acompañado de la primera dama de su esposa, visitarán el Centro de Operaciones de Emergencias de Escuintla a las 9 de la mañana. Posteriormente, se estarán trasladando al albergue situado en el Salón Municipal de Escuintla y el albergue en el Instituto Simeón Bergaño y Villegas. Asimismo, posterior a ello, estarán visitando el área afectada, donde se tiene previsto que se estará dando una conferencia de prensa a los diferentes medios de comunicación para indicar lo que se debe de seguir y el protocolo que se debe de tener para este tipo de situaciones. En este momento, nosotros ya nos encontramos en el albergue, vamos a estar recabando mayor información para trasladárselas a ustedes y posteriormente, pues, tenerlos informados acerca de lo que se está viviendo acá, que como les estaba indicando, son imágenes realmente lamentables de personas que se encuentran en una situación bastante afectada, derivado a que perdieron todo, todo, todo su vivienda, perdieron sus cosas y, pues, en lo peor de los casos, también familiares. Es importante también indicarles de que hay muchas personas que se encuentran, pues, muy nerviosas, derivado a lo que pasaron, no pudieron dormir en la noche, ellos juntan acerca de todo lo que vivieron y otros se encuentran totalmente preocupados ya que sus familiares aún no aparecen. Asimismo, pues, como les indicaba anteriormente, lo vamos a estar al pendiente, ya que en breves instantes, a las 9 de la mañana, se tiene previsto que venga acá el presidente de la República, Jimmy Morales, para verificar cómo se están, cómo están funcionando los diferentes albergues acá en Escuintla y, pues, también luego se estará llevando a cabo la visita al lugar afectado. Esta es la información que tengo de momento. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Isa, te tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cuántos albergues, sabes tú cuántos albergues hay en Escuintla o en estos departamentos o para que la población, pues, sepa bien bien dónde están estos albergues o a dónde pueden acudir, a dónde pueden llamar también para poder ubicar estos albergues? Sí, claro, Vinicio. En estos momentos les voy a estar dando las direcciones. Hasta el momento, en Escuintla, se reportan que son cuatro albergues los habilitados, sin embargo, se tiene previsto que se habiliten más, derivado a que hay varias personas afectadas. Les repito, el albergue Salón Municipal en Escuintla, que se encuentra en la 4ª Avenida Norte y Calzada Colón Argueta. Luego está el albergue del Instituto Simón Bergaño y Villegas, también en Escuintla, que está en la 1ª Avenida 1030 de la Zona 1. El Instituto Nacional María José Farrosado, en Santa Lucía, costumalguapa, que está en la calzada 15 de septiembre. Así mismo, también les comparto el de Zacatepeques, que se encuentra en la Escuela Méndez Montenegro. Hasta el momento, como les indico, hay varias personas acá, autoridades de Conred, Policía Nacional Civil, también están los elementos del Ejército, quienes ellos están trasladando a las personas, les están dando la información respectiva, y los están ubicando en los diferentes albergues, tal como se los indicaba anteriormente. Estas son las direcciones. Por si alguna persona tiene a alguien desaparecido y quiere comunicarse con las autoridades, los de la Conred son los que están llevando a cabo toda esta información, y tienen el listado consolidado de las personas que se encuentran en los distintos albergues, y ya les di las direcciones. Por si hay algunas personas afectadas, que no saben a dónde ir, pueden acudir a esos albergues que se encuentran en Escuintla, y tal como les indicaba, las autoridades están en constante monitoreo y están apresos a habilitar más albergues, derivado a que conforme pasan las horas, son más las personas que se encuentran afectadas por este desastre natural. Bueno, muchísimas gracias, Luisa, entonces, por esta información muy oportuna, tu intervención, brindando también estas direcciones para todas aquellas personas que no tengan a dónde ir, pues ya saben, allá en Escuintla, estos cuatro albergues que nos ha mencionado Luisa Velásquez. Por cierto, queremos hacerle la cordial invitación a que usted utilice el hashtag Todos por Guate, es el que estamos utilizando, y esto es derivado de una actividad que se ha realizado por parte del Grupo Alba Visión, en donde a partir de las nueve de la mañana estaremos recibiendo, pues, todo lo que usted nos pueda brindar. Entre ellos, estamos hablando de frazadas, víveres no perecederos, agua pura, medicina para quemaduras, productos de aseo personal, pañales, toallas femeninas, en fin, lo que usted pueda brindarnos para poder trasladarlo también a estos albergues. Esta recolecta la estaremos haciendo en el Centro Comercial Gran Vía para que usted se acerque con nosotros, allí estaremos esperando, pues, su buen corazón para que también acuda a nuestro centro de acopio que estamos habilitando por parte de la Televisión Guatemala, que es el Grupo Alba Visión en el Centro Comercial Gran Vía a partir de las nueve de la mañana. Así es que le repito, estamos hablando de frazadas, víveres no perecederos, agua pura, medicina para quemaduras, productos de aseo personal, pañales, toallas femeninas. Cuando hablamos de víveres no perecederos, pues, estamos hablando de todos estos productos que vienen en lata, en aquellos empaques que vienen sellados con una bolsa. Este tipo de cuestiones nos pueden ayudar para poder trasladarla a los albergues. ¿Sabes algo, Vicky? Me llama bastante la atención que cuando son situaciones como esta, muchos guatemaltecos se unen a estas labores también y centros de acopio. Qué bueno que los guatemaltecos se solidarizan de esta forma porque de esta forma también podemos ayudar a estas personas. Así es. Nosotros vamos en este momento con los titulares porque a partir de este momento pues tenemos ya el horario de la emisión normal. Hemos empezado desde las cinco de la mañana con esta transmisión especial, pero se une a nuestro equipo también nuestros compañeros Pilar Núñez y Axel Cardona. Así es que vamos con nuestros titulares. Los titulares de Noticietes son presentados por Ahorra o Nunca con GIT Continental, el banco de tu vida. Erupción del Volcán de Fuego deja por lo menos siete fallecidos, decenas de heridos y varias comunidades evacuadas. Con red y sistema de salud se declaran en emergencia ante la calamidad. Cuatro departamentos afectados, Escuintla, Chimaltenango, Zacatepeque y Guatemala. Servicios básicos como energía eléctrica y agua potable también se vieron afectados. Continúa la labor de búsqueda y rescate en tres comunidades. Los titulares de Noticietes fueron presentados por Ahorra o Nunca con GIT Continental, el banco de tu vida. Bueno, y tal y como lo indicábamos, Vicky, pues ya se incorporan con nosotros nuestros compañeros Axel Cardona y Pilar Núñez para que podamos platicar y también conversar acerca de esta situación tan lamentable que ha ocurrido en el volcán de fuego y que también pues ha generado esta gran tragedia en donde pues hasta el momento son 25 personas las fallecidas y gran cantidad de personas quemadas, heridas. Pilar y Axel, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Vinicio, buenos días, Vicky Castillo, Pilar Núñez, buenos días. Es definitivamente triste y lamentable la situación que vive en Guatemala en este momento. Sabemos que muchas personas dejaron de realizar búsqueda y rescate definitivamente por la misma temporada que se estaba viviendo en horas de la madrugada. ya los compañeros dan a conocer en este momento que se inicia nuevamente la búsqueda y rescate. Acá hay algo muy delicado y es que la situación de encontrar personas con vida se vuelve cada vez más preocupante. Lo más lamentable es que se sabe obviamente de muchas personas que se escuchaban aún en la noche pidiendo auxilio y como podíamos observarlo junto a ustedes ahora cuando empezaban la transmisión a las 5 de la mañana, pues minutos más tarde como se podía también ver que no se han detenido cada uno de nuestros equipos desplegados en estos puntos para llevar la información a cada uno de ustedes. También los centros de acopio que se han aperturado para que podamos colaborar. Recuerden que se pueden unir con el hashtag Todos por Guate para que de esta manera entonces nosotros podamos también ser una respuesta, un apoyo para cada una de las personas damnificadas que están en este momento necesitados del apoyo de cada guatemalteco. Definitivamente vemos ya las imágenes que nos envían a través de las redes sociales y a través también del equipo de Noticiete donde ya inician pues aquel movimiento de búsqueda y rescate ya brigadas de Provial, brigadas de la Policía Nacional Civil también con redes, bomberos voluntarios, municipales, todos trabajando en conjunto. También hay muchos pobladores que conocen el área quienes también se han sumado como liderazgo para poder de esta manera definitivamente ver y conocer el área porque acá hay que tomar en cuenta algo totalmente la aldea del rodeo quedó desaparecida después de eso. Y es por eso que vamos a ir directamente con Percy Mogollón quien nos va a comentar más al respecto de hecho. Provial trabajó hasta las 2 de la mañana. Percy, buenos días. Por favor, adelante con su informe. Buenos días a todas las personas que nos ven a través de Noticiete. Efectivamente Provial es parte del sistema con redes y pues en cuanto surge una emergencia sea la que sea y se nos llama al igual que las demás instituciones que integran el sistema pues con redes es el único ente que tiene la voz oficial para dar cualquier alerta o cualquier información que se esté generando en cuanto para el entorno de lo cubierto. Pero informamos que con el Provial trabajamos hasta las 2 de la mañana en monitoreo de las rutas aledañas al lugar de la tragedia más sin embargo el trabajo es de 24 horas ya que tenemos unidades en el kilómetro 83.5 esto es en la RN 14 no hay paso en esta en esta ruta que es la que conduce de Ciudad Vieja hacia la costa sería la que sale a la autopista de Paligas Escuintla no hay paso debido a que ahí pues era uno de los mayores daños y es donde se está trabajando todavía las instituciones que están en en este momento que continúan con las labores de búsqueda así es de que se le informa a los usuarios de la vía que no hay paso hay muchas personas que llegan a curiosear a ver mejor que Miguel porque los vamos a regresar no vamos a poner en riesgo a nadie así es de que son unidades de emergencia y pues se continúa en el monitoreo hay vehículos que derraparon muchos vehículos derraparon anoche se les ayudó para regresar a la carretera y se les orientó por donde salir ya que la ceniza pues obstruía bastante la visibilidad Bien Pérez y Mogollón Axel Cardona les saluda sabemos que ustedes trabajaron en horas de la madrugada se conoce cuántas personas aproximadamente están aún desaparecidas y que es este el objetivo por el cual se reanudan las acciones de búsqueda y rescate hoy por la mañana Gracias Axel buenos días este dato no lo tenemos nosotros como bien aquí informaba es con redes la voz oficial del sistema de emergencia nosotros estamos apoyando en lo que nos compete a pesar de que ayer nuestros elementos de patrulla nuestros brigadas ayudaron en las labores de rescate de personas pero los datos oficiales eso se los maneja con redes nosotros estamos en carretera únicamente brindando la seguridad vial conjuntamente con PNC y otras instituciones ya hay PMT del interior del país que se han unido por ejemplo la PMT de Hualam en la madrugada nos manifestaba que venían para apoyarnos en la carretera ya que pues somos de muy pocos elementos y así hay muchas instituciones que se quieren sumar a esto nosotros estaremos proporcionando la información a las personas en carretera y pues teniendo teniendo las medidas de seguridad para que no se den percances en estas áreas de acceso claro y como usted lo menciona muy bien pues obviamente una parte de la colaboración que podemos brindar los guatemaltecos es no acercarnos a los alrededores si no es necesario ¿verdad? y sobre todo porque los elementos pues están a pena presto para poder apoyar gracias Percy por la comunicación y por los detalles que nos brinda y sobre todo el apoyo a todo el pueblo de Guatemala muchas gracias buen día esta cobertura especial de hecho nos vamos a trasladar hasta la aldea del rodeo conocida como el lugar que más complicado se ha visto hasta este momento Alfredo Mendoza se encuentra en el lugar y nos informa de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana buenos días adelante Alfredo así es Vicky gracias y buenos días de nueva cuenta buenos días también para usted que sigue en sintonía de Noticiete tenemos información importante y es que esta mañana venimos acá a la aldea del rodeo una de las aldeas más perjudicadas por esta segunda erupción del volcán de fuego ustedes pueden observar prácticamente el panorama acá es trágico y desgarrador estas viviendas quedaron soterradas prácticamente a la mitad o más nos hemos aventurado a venir hasta este punto luego de que el coloso pues disminuiera su actividad eructiva sin embargo pues aún sigue expulsando ceniza ya no son aquellas columnas gigantescas de ceniza es un poco lo que podemos observar ahora sin embargo lo que quería describir en este lugar es que ustedes vieran este trágico panorama mientras las personas se encontraban acá tranquilas descansando pues y esperando pasar una tarde domingo amena junto a su familia ya tenían la advertencia que estaba lloviendo ceniza sin embargo nunca se esperaron que esto llegara a tal dimensiones justo acá me encuentro en una vivienda prácticamente el material piroclástico bien la ceniza cayó alrededor de dos metros y es que precisamente vamos a caminar por acá junto a mi compañero Brandon Galeano y Henry Ávila para que ustedes puedan observar el panorama estamos pisando muy cuidadosamente porque aún emana humo de este material piroclásico una clara imagen de esto pues es eso vean ustedes un tablero de baloncesto hecho por las personas que viven en este lugar este pues tablero al menos tuvo que tener una altura de un metro y medio o dos metros y vean ustedes como queda prácticamente a la altura de nuestra rodilla es una imagen pues muy fuerte entrevistamos a una persona ayer y nos indicaban que la mayoría de niños jugaban algunos adolescentes también en el campo respectivo de fútbol es una situación pues completamente lamentable lo que ha suscitado en este lugar vamos a regresar un poco por acá para que usted pueda observar respecto a cómo esas viviendas mire usted esa vivienda que le estamos mostrando ahora mismo la ceniza el flujo piroclásico alcanzó el techo y son esas personas las que resultaron ser muy damnificadas acá estamos aproximadamente a unos 300 metros de la carretera principal la carretera 14 la carretera nacional sin embargo las personas que viven más adentradas de esta aldea son las personas que aún siguen pidiendo auxilio ya los cuerpos de socorro pues se encuentran trabajando han hecho caminos ellos para poder pues de alguna manera integrarse a este territorio y es que como les comentaba en un inicio la ceniza aún emana pues el calor aún se percibe esta sensación de calor debido pues a las fuertes temperaturas tenemos ya conocimiento de acuerdo a un análisis de expertos que al momento de que el material piroclástico cae en el lugar convertido pues en lava o bien en ceniza llega hasta los 700 grados centígrados es por ello que pues luego de que ya pasaran pues varias horas al menos 12 horas de que cayera este material aún sigue pues viéndose que está bastante caliente y es pues el reporte que tenemos hasta el momento vamos a seguir pues caminando para que usted tenga pues la información respecto a lo que está pasando en este lugar la aldea El Rodeo con esta información regresamos con ustedes a Estudios Centrales muy buenos días Alfredo siempre llegan muchas personas curiosas o vecinos que quieren ayudar de cierta forma sin embargo hay muchas de las áreas que ya están restringidas y al parecer solo la con red y cuerpo de socorro están habilitados para poder seguir la búsqueda de las personas desaparecidas asimismo hay muchas personas que venían a preguntar por conocidos por familiares y han querido colaborar en estas tareas de búsqueda al día de ayer por la emergencia y pues porque se requerían bastantes manos trabajando lo permitieron sin embargo esta mañana hemos podido observar que ya existe un ordenamiento por parte de las fuerzas de rescate en este caso de la coordinadora nacional para la reducción de desastres bomberos municipales voluntarios elementos de la Cruz Roja están coordinados para poder hacer y realizar una búsqueda más efectiva ya no están dejando pues que civiles colaboren con estas tareas porque pues podrían ellos también ponerse en riesgo es por eso pues que se levanta esta restricción sin embargo vamos a estar nosotros también muy al pendiente para pues mostrarle a usted respecto al trabajo de los socorristas un trabajo muy loable desde muy temprano pues se han venido a este lugar a la carretera nacional 14 que fue pues invadida por material piroclásico y precisamente acá en Aldea de Rodeo que fue desde luego muy afectada por esta erupción volcánica Vinicio muy bien muchas gracias Alfredo Mendoza entonces por esta información que nos están trasladando ya incluso ya hay los nombres ahí identificados las personas que fallecieron en el volcán de fuego más adelante nosotros vamos a estar trasladando estos nombres ya de forma oficial tomando en cuenta que poco a poco se va dando a conocer el listado de personas fallecidas realmente lamentable toda esta situación que se ha estado viviendo de hecho pues sabemos que son muchas las comunidades que todavía se pueden ver afectadas a través de un comunicado de prensa que emitió anoche el último oficial que emitió el INSI BUME mencionaba que por lo menos 20 kilómetros a la redonda del volcán todas las comunidades que están ubicadas en este sector pues realmente se pueden ver bastante complicados porque en las próximas horas podrían presentarse de hecho algunos lajares y demás así es que por favor tome precaución aquí está el comunicado que le estamos mencionando para que usted pues tome en cuenta también esta información menciona que la erupción del volcán de fuego luego de 16 horas y media de haber iniciado pues finalizó con cenizas de 14 mil 763 pies de altura con explosiones débiles y moderadas con incandescencia en el cráter la estación sísmica se registra en el último flujo piroplástico a las 18.45 horas y luego se registró explosiones normales con abundante digamos desgasificación pues los retumbos y otras ondas de choque también desaparecieron sin embargo sabemos que a pesar que la erupción finalizó existe ceniza en todo el ambiente a una distancia de 20 kilómetros en el perímetro volcánico y con probabilidad de que la velocidad del viento pueda mover a mayor distancia es por ello que también hay que tomar en cuenta que existe la probabilidad de una reactivación de este volcán por lo que no se debe permanecer cerca ni dentro de todos los barrancos que están afectados por los flujos de ayer algo muy importante que denota de hecho el comunicado de prensa emitido por el INSIGUME menciona que los lajares se debe tomar en cuenta que los depósitos de flujos piroplásticos han llenado los barrancos y que la lluvia de esta época de invierno es bastante copiosa en algunos sectores por lo que se generan en las próximas horas o días también lajares con grandes dimensiones que puedan desbordarse sobre las aldeas y caseríos sobre todo en la parte sur suroeste sureste y así afectar a poblaciones que ahora no han sido afectadas hasta este momento así es que el INSIGUME recomienda a la SECONRED continuar con el estado de alerta actual permanecer en lugares seguros durante la noche tomar en cuenta que los próximos días se desarrollarán lagares fuertes que puedan ocasionar daños mayores debido a la cantidad de material y de flujos piroplásticos y por supuesto también a la Dirección General de Aeronáutica Civil se le recomienda continuar con las labores de limpieza en el aeropuerto internacional y permanecer pendientes de cualquier cambio brusco de actividad también en el cambio de dirección del viento que esto viene muy muy unido a todas estas alertas que se ha estado emitiendo en inicio sabemos que ayer Aeronáutica Civil pues suspendió también algunos de los vuelos hay que ver de hecho más adelante estaremos comunicándonos con los personeros de Aeronáutica Civil para conocer cómo amanece la pista de aterrizaje porque muchos de los vuelos también ayer fueron desviados a otros países cargueros y también comerciales importantes también para la economía del país y que esto de una u otra forma vino a afectar pues también en este sentido cuadrillas de limpieza estaban en el aeropuerto internacional La Aurora y de hecho se conoció de un trabajo interinstitucional entre el ejército de Guatemala a través del cuerpo de ingenieros del ejército con personal de covial personal de mismo aeronáutica civil también probial que interviene Vicky en estos momentos ya usted tiene en su pantalla pues el consolidado que da a conocer la conred a las 5 horas con 20 minutos de hoy ya se tiene un informe general acerca de los incidentes atendidos que son 65 las personas afectadas 1.702.130 las personas atendidas 3.265 las personas heridas 20 personas heridas hasta el momento recordemos que este consolidado puede ir en aumento conforme van pasando las horas personas evacuadas 3.265 personas evacuadas personas albergadas 1.195 y personas fallecidas este es el dato quizás más lamentable personas fallecidas 25 personas fallecidas aeropuertos afectados el aeropuerto internacional La Aurora puertos puentes destruidos 1 es el que veíamos ayer en una de las imágenes impactantes Vicky de como pues un lajar destruyó y afectó parte de este puente es parte de lo que se tiene como consolidado de la coordinadora nacional para la reducción de desastres ente encargado de difundir la información oficial así que usted esté atento a lo que indica la Conred porque es el que dirige específicamente a todos los cuerpos de socorro incluso la policía en estas ocasiones es el ente encargado de dar las directrices de lo que se va a realizar o las estrategias a planear para cuando ocurre una situación como esta de hecho recuerde que son varias las instituciones que están bajo esta coordinación es por ello que la Conred pues habilita la C Conred para que usted también esté al tanto bueno y muchas personas a través de nuestras redes sociales de nuestro whatsapp y de el twitter nos han estado preguntando acerca de la situación de clases pues le repetimos pues cuando iniciamos esta transmisión ya lo mencionábamos de hecho que según información del ministerio de educación nos comentaron que se suspendieron las clases en los lugares aledaños al coloso estamos hablando de escuintla chimaltenango y zacatepeques no guatemala en guatemala en el departamento de guatemala queda a discreción de cada establecimiento de los privados estamos hablando de poder suspender sabemos de algunos que por labores de limpieza suspendieron clases pero no son todos así es que por favor usted comuníquese a su red de padres de familia por una parte y por otro lado también sabemos que hay de hecho en las redes sociales de los diferentes colegios y establecimientos educativos también están colgando esa información así es que abóquese a ello pero digamos que las clases están suspendidas en esos tres departamentos que le mencionábamos hablamos de escuintla zacatepeque y chimaltenango no el departamento de guatemala lo que sí es que se tiene que mantener bastante observación en el comportamiento del viento en los próximos en los próximas horas de hecho Axel y Pilar una de las situaciones de este viento podría venir a perjudicar también en cuestiones de salud por lo dañino que puede ser para las vías respiratorias ojos y demás infecciones que se pueden provocar en esta época ya lo está haciendo desde ayer por la tarde y noche ya se daban los primeros casos aquí en Guatemala hay muchas personas atendidas en el hospital general San Juan de Dios hospital rútbol que también están atendiendo personas que han sido estraladadas de estos lugares afectados más de un millón 700 mil personas aún se mantienen con aquella preocupación que va a pasar ahora definitivamente ayer lo decían también las autoridades que resguardo se les iba a dar a las personas que están precisamente en las orillas de la carretera porque ya los albergues colapsaron allá en Escuintla por lo cual muchas personas pernotaron a las orillas de la carretera y esto es bastante complicado en la orilla de la carretera de la autopista Palín Escuintla esto es bastante preocupante así que toda la ayuda que usted pueda dar es necesaria será agradecida de financiar y enhorabuena como ustedes han mencionado también pues que los padres de familia determinen la conveniencia de enviar a sus hijos a estudiar o no ya sea la decisión que tomen los establecimientos educativos a nivel de la capital pero obviamente por lo mismo que estamos hablando de la contaminación del ambiente pues vale la pena también como padres pues determinar qué es lo más prudente ¿verdad? Sí, tómalo en cuenta sobre todo porque sabemos que la salud y la integridad de nuestros seres queridos pues es lo más importante mencionabas acerca Axel acerca de esta situación de los albergues en Escuintla pues déjenme comentarle que ya en nuestras redes sociales está llegando información importante Tulio Trabanino nos informa que también en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Zona 2 de Escuintla se ha habilitado un albergue derivado de la cantidad de personas que ya se ubicaron en los cuatro albergues que Luisa Velásquez nos mencionaba así es que se habilita un albergue más para las personas que necesitan llegar a los albergues estamos hablando de Escuintla es en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Zona 2 de Escuintla que también está habilitado pero hay algo importante también que hay que destacar es que algunos hoteles de Antiguo Guatemala están indicando de que pueden utilizarlos como albergues para estas personas que bueno que los mismos hoteles se están poniendo a disposición para poder trasladar a estas personas a estos guatemaltecos afectados y ahí les van a ayudar también con víveres en el área de Zacatepeque en el área de Zacatepeque en Antiguo Guatemala específicamente también en algunos lugares y eso es lo que nos están informando y eso es lo que está circulando a través de las redes sociales algunos hoteles que más adelante también nosotros les vamos a dar a conocer qué hoteles son para que se puedan abocar allí los guatemaltecos que han salido impactados por el volcán de Fago estamos viendo cómo el volcán cómo amaneció en el volcán de Fuego hace el vincular claro tenemos imágenes en vivo y en directo por parte de nuestro compañero Alfredo Mendoza en Aldea el rodeo vea usted así amanece más de un metro de ceniza que está cubriendo prácticamente toda esta parte vea usted los vehículos como quedaron totalmente desierto el lugar esto es parte de la fuerza con la cual pues esto ya lo decían algunos expertos jamás se imaginaba que va a ocurrir esta erupción tan fuerte después de tantos años son imágenes impactantes y que ya le están dando la vuelta al mundo y es por ello que se le está brindando entonces esta cobertura especial además también para que usted pueda conocer las acciones que se van a tomar en torno a esta situación definitivamente vamos a una pausa ya regresamos con más información recuerde estamos en directo desde el lugar de la tragedia de la tragedia gracias por permanecer en sintonía de esta primera emisión de Notis 7 desde las 5 de la mañana le estamos informando con esta transmisión especial y nuestro equipo periodístico ayer desplegado en distintos puntos pues ha estado trasladando a usted toda la información oportuna de hecho muchos de nuestros corresponsales hasta han arriesgado su vida tenemos uno de los casos que pues tenemos buenas noticias afortunadamente ha aparecido si así es Vicky tenemos información que nuestro corresponsal colaborador en Yepocapa Chimaltenango pues estaba desaparecido es Nico Cisay sin embargo ya lo tenemos en la línea telefónica con estas buenas noticias que él ya apareció y que nos cuente que fue lo que pasó Nico muy buenos días que bueno que apareciste que bueno saludarte Nico gracias compañeros buenos días en efecto bendito sea Dios y queremos informarles que es debido a un río río la playa que prácticamente había crecido había salido de su cauce nos quedamos incomunicados lamentablemente queremos informar también de que varias comunidades han quedado incomunicadas gracias también a los que a las personas que les compartieron la información a través de las redes sociales nosotros en ese sector no teníamos comunicación de teléfono ni internet no teníamos como pasar debido a que el río nos había dejado prácticamente incomunicado hacia el municipio de San Pedro y Epocapa pero bendito sea Dios ya estamos nuevamente en nuestras labores informarles también de toda la información que tenemos porque el esfuerzo de un medio de comunicación es informarles a la población guatemalteca queremos informarles de que si llegamos en el lugar queremos informarles de que los lugares más afectados son en Moreña Santa Sofía Panimache 1 Panimache 2 los yucales el porvenir de hecho ayer en horas de la noche hablamos con las autoridades municipales realmente también queremos informarles al municipio de San Pedro y Epocapa de hecho el supervisor de educación suspende las clases en este lugar pero lo más preocupante las personas más afectadas son las comunidades que vuelvo a repetir Morelia Santa Sofía Panimache 1 Panimache 2 los yucales el porvenir las personas han perdido su cultivo debido a la cantidad de ceniza de hecho estamos ubicados en estos momentos en el municipio de San Pedro y Epocapa y cae pues intensamente cenizas y esperemos a las autoridades que se puedan pronunciar debido a que realmente la mayoría de las personas se dedican a la agricultura alguna pregunta en estudios ¿Cómo fue que te desapareciste realmente si nos puedes contar un poco más acerca de ello porque nosotros estábamos preocupados y afortunadamente pues ya se da esta buena noticia y tú mismo la estás narrando Sí, de hecho Vinicio quiero comentarte la bueno debido a que por arriesgarnos por con tal de llevar información al pueblo de Guatemala cruzamos un río y el río se desbordó y el río pues creció y la cantidad de la jares que el volcán de fuego ha expulsado en las últimas en las últimas horas impresionante las imágenes que nosotros vimos nos asustamos realmente algo que que nunca hemos visto pero realmente son cuestiones de la naturaleza y lamentablemente se han reportado personas fallecidas en otros departamentos realmente es impresionante algo histórico que queda en nuestro país algo que no se había dado realmente es preocupante nosotros también nos asustamos debido a la crecida del río en este sector ¿dónde te dormiste? ¿dónde te quedaste? nosotros esperamos a que el río pues pues disminuyera nosotros después cruzamos el río con otras personas realmente tuvimos que esperar la lluvia y aparte de ello la cantidad de ceniza que el volcán de fuego había expulsado en este sector que bueno de verdad estamos muy congratulados con esta noticia tomando en cuenta que muchos de los periodistas están arriesgando o arriesgaron su vida en esta ocasión también como lo veíamos también Vicky con Alfredo Mendoza y también con Julio Arriola ayer esas mismas lágrimas como impacta realmente esa parte cuando descubres una noticia pero aparte de ello ese lado humano de las mismas personas y el arriesgar su vida sobre todo por informar muy bien a la población guatemalteca y de hecho Nico y a todos nuestros compañeros colaboradores y periodistas pues les pedimos toda su precaución toda la prudencia necesaria no quisiéramos vivir una tragedia como la que vivimos hace 8 años prácticamente ya del deceso de nuestro compañero Aníbal Archila quien pues en paz descanse que en una situación muy similar a esta pues lamentablemente perdió la vida momentos duros y desgarradores que vive también en su labor periodística cada uno de nuestros elementos que traslada la información oportuna así es que para nosotros es muy importante la vida de cada uno de todos nuestros compañeros y rogamos primero pues la bendición que los cubra Dios con su manto y sobre todo pues tener todas las precauciones y ser prudentes al momento de la cobertura Nico si estás en la línea telefónica algún mensaje final que quieras dar a la población guatemalteca y sobre todo a todas aquellas personas que te apoyaron realmente Benicio me siento un poquito triste realmente me siento triste yo primero pues me encomiendo a Dios y realmente me siento triste porque hay personas fallecidas en otros departamentos de nuestro país yo como medio de comunicación siempre le damos información a la población guatemalteca y realmente hoy en horas de la madrugada estuve llorando realmente ver las cosas que han pasado en otros municipios bendito sea Dios bendito sea Dios aquí en San Pedro y en Pocapa no ha pasado nada realmente vemos la necesidad de los lugares y esperemos también un llamado para despedirme un llamado al gobierno de Guatemala que apoye realmente a las comunidades más necesitadas hacemos el llamado al gobierno al presidente Jimmy Morales que apoye realmente a las personas que realmente se han quedado sin nada en esas comunidades del departamento de Escuintla en San Pedro y en Pocapa voy a mencionar las comunidades Morelia Santa Sofía Panimacha 1 Panimacha 2 realmente es preocupante el camino está inestable en ese lugar las condiciones están en pésimas condiciones la carretera en ese sector y realmente es preocupante y la mayoría de personas en este sector se dedican a la agricultura y todo lo han perdido debido a la cantidad de ceniza que ha caído en este sector muy buenos días bueno gracias Nico gracias y nuevamente nos alegramos mucho nos sentimos muy contentos de saber que estás con vida de que estás bien que apareciste que afortunadamente pues lograste salir junto a este grupo de personas con las que estabas pero no ha sido la misma suerte que han corrido muchos con nacionales y es por ello que nosotros en este momento nos estamos uniendo también para pedir ayuda y pues tocar su corazón que nos ayude a ayudar como estamos utilizando nuestro hashtag todos por guate estamos habilitando nuestro centro de acopio ubicado en el centro comercial Gran Vía a partir de las 9 de la mañana estaremos ahí recibiendo pues los donativos que usted nos pueda brindar estamos hablando de víveres agua pura alimentos perecederos artículos de limpieza pañales toallas sanitarias no perecederos perdón artículos también alimentos no perecederos los que vienen en lata los que vienen en estos empaques para que ustedes también nos puedan brindar este alimento y este abrigo que puede necesitar tantos con nacionales que pues lamentablemente se han quedado sin nada como tú indicas Vicky ayúdenos a ayudar nosotros se lo vamos a agradecer y es por la unión que tenemos que tener entre guatemaltecos tú tenías algo muy importante Vicky que informar también porque hay un comunicado del ministerio de educación y muchas personas están preguntando están haciendo la pregunta noticiente acerca de las clases que están suspendidas en algunos lugares así es de hecho en este comunicado que más adelante pues ya nosotros se lo pondremos nos anuncia el ministerio de educación comunica la suspensión de clases lunes 4 de junio en los departamentos de Chimaltenango Escuintla y Zacatepeques los que han sido declarados por la coordinadora nacional para la reducción de desastres con alerta roja como consecuencia de la erupción del volcán de fuego se siguen evaluando otras áreas aledañas que preventivamente puedan suspender actividades esto con el propósito de resguardar la integridad de los estudiantes y evaluar los daños ocasionados asimismo lamenta el fallecimiento de las personas y externa sus condolencias a sus familiares esto es lo que menciona el comunicado de prensa del ministerio de educación así es que oficialmente se suspenden las clases en los departamentos de Chimaltenango Escuintla y Zacatepeque pero Vicky tenemos en estos momentos a Marvin García que nos va a dar información acerca del grupo de rescatistas que ya están en estos momentos que ya inició el rescate Marvin muy buenos días adelante por favor buenos días compañeros buenos días conmigo televidentes de Noticiete en efecto y es que ya nos encontramos en San Juan a los telangos para poder llevarles a ustedes toda la cobertura en este sector como se ha realizado desde mis compañeros desde el día de ayer en este punto vamos a tratar de hablar con personas de rescate que han llegado de los bomberos voluntarios hasta este sector quienes están ahorita recibiendo las instrucciones para poder dar detalles sobre el trabajo para realizar el día de hoy como repetimos estamos muy cerca con ellos para que nos puedan indicar están los portavoces también de los bomberos voluntarios pero vamos a tratar de ver si alguna otra persona nos puede dar detalles sobre este trabajo que van a realizar muy buenos días estamos en directo para noticias si nos puede comentar por favor el trabajo que estarán realizando el día de hoy miramos que ya está todo lo de rescate en este momento ¿a qué la dan a servicio? sí, bien para comentarle ya un grupo de 100 personas ya están en el lugar de la zona de impacto en este grupo está personal de Congrés van bomberos voluntarios bomberos municipales de carlajentales PNC así mismo miembros de las diferentes localidades de acá del municipio ¿se habla de drones? ¿utilizar drones para este recete? sí, así es bomberos voluntarios ahorita estamos coordinando con drones de Guatemala quienes nos han bondadosamente nos han ofrecido estos drones para poder meterlos a la zona de impacto y tener una mejor sensibilidad y poder hacer la búsqueda y el rescate de las víctimas ¿qué tan cierto es que se han escuchado en horas de la noche gritos de personas de auxilio aún hay atrapadas algunas personas quienes se habían manifestado estaban entre los árboles y pechos? sí, posiblemente no descartamos eso ya que puede hacer que haya personas con vida todavía tenemos la esperanza como bomberos de los árboles tenemos la esperanza de encontrar personas con vida los otros guatemaltecos que están a la expectativa de esta noticia a nivel internacional también la gente se presenta ¿aún están bajo tierra algunas personas ustedes se entierran? sí, por la cantidad de ceniza volcánica que cayó sí tenemos presencia de personas coterradas en esta área muchísimas gracias amigos ya esperaron a los bomberos voluntarios en este lugar el trabajo que estarán realizando nosotros vamos a entrar más adelante con imágenes detalles y los familiares que se han llegado también acá a la morgue que se han improvisado en el parque central de San Juan Alotenango precisamente en la estación de los bomberos voluntarios en este lugar quienes han llegado y familiares han llegado y hay llanto por parte y dolor por parte de los vecinos todos a la expectativa y viendo acá en este campamento que se tiene instalado en el parque central de San Juan Alotenango algunos colaboradores quienes conocen el terreno perfectamente los vecinos de este sector los que trabajan en el campo ellos son los que dirigen a los voluntarios a los socorristas para que puedan llegar pronto donde hay personas soterradas y los gritos de auxilio que se escucharon en horas de la noche del día de ayer a ellos hasta esos puntos están llegando porque les preocupa que ellos puedan caer en esa arena caliente y ellos puedan quedar quemados o afectados por la lava que continúa bajando en lo que nosotros le estamos dando a este reporte amigos televidentes precisamente el volcán el volcán de fuego en este preciso momento saca nuevamente su actividad está lanzando arena podemos observar en el coloso lo podemos ver el volcán precisamente en esto son fumarolas que están lanzando en esto expertos han manifestado que de llover esto podría complicar la situación y podría nuevamente reactivarse este coloso y esto podría afectar a los vecinos y el temor que se mantiene en este sector más adelante como repito volvemos nuevamente con otro reporte desde este lugar rápidamente tenemos aquí a Mario Cruz para Noticias de Mario Cruz estamos cuáles son las indicaciones de los altos mandos dice bueno queremos dar a conocer que a las 5 de la mañana fue el primer contingente de las autoridades de rescate unicidad hacia el área de impacto hasta el momento pues no se nos ha informado de de qué es qué es lo que está sucediendo en el lugar ya localizaron alguna víctima ya que se está haciendo el rastreo respectivo para ver en qué lugares están más afectados lo que sí es cierto es de que no hay paso de la ruta nacional de la Torquia hacia el Cintra y Cedersa ya también se encuentran trabajando del lado del rodeo del lado del Cintra también las autoridades de rescate de la Costa Azur Mario en lo que hemos estado nosotros acá hemos visto que el Colosco aún continúa atacando algunas fumarolas efectivamente pero esto es ya lo normal del volcán hasta el momento pues no ha hecho ningún tipo de de un fuerte pero estamos en estado de alerta ante esta situación del volcán de fuego en este preciso momento cuando está hablando el primero del primer segundo segundo es el segundo que están sacando de las personas que ya en la cifra en esta morgue improvisada está saliendo el primer ataúd de acá de las víctimas de este fenómeno de la lava que fue alcanzada por estas personas familiares con muestras de dolor se dirigen en este lugar estamos acá en directo con ustedes desde Juan Alotrango es la segunda víctima que están entregando y que han llevado ya para su vivienda para poder velarla por pintarnos esta información pues desde muy temprano hemos estado trasladándole a usted detalles de lo que se vive previo a que iniciaran la labor de búsqueda pues ya lo ve usted estos son los resultados y ya empiezan a ver pues más de las acciones y lamentablemente pues personas que se encuentran fallecidas de verdad ojalá que encuentren a más personas con vida porque llama la atención como gritaban como se oían esos ladridos creo que es importante que se encuentren estas personas son 72 horas según el protocolo esperemos de que se pueda avanzar lo más rápido posible y localizar así es y muy pendientes porque en breve también estaremos brindándole información de lo que ya oficialmente las entidades correspondientes emitan derivado de esta activación que bien nos mencionaba Marvin García del volcán en donde ya se podían escuchar pues las digamos explosiones y demás bueno pues queremos nuevamente pedirle a usted que se una a nuestra campaña de ayuda todos por guate este es el hashtag que estamos utilizando todos por guate en donde necesitamos que usted nos ayude estamos pidiendo frazadas víveres no perecederos agua pura medicina para quemaduras productos de aseo personal y los estaremos esperando desde las nueve de la mañana en el centro comercial gran vía esto lo estamos coordinando con el grupo alba visión le hablamos de canales tres siete once y trece por supuesto que nos unimos para pedir ayuda ayúdenos a ayudar todos por guate porque necesitamos brindar y toda esta ayuda que podamos trasladar a las personas que se han quedado prácticamente sin nada sí hay que apoyar a todos los guatemaltecos realmente y pues por esta información nosotros nos vamos a la pausa regresamos enseguida porque tenemos mucha más información acerca de lo que está ocurriendo en el volcán lo que podemos observar jóvenes ya la lava viene en este lugar la lava viene sobre la carretera hay gente fallecida en este lugar por aquí no se podrá caminar por aquí aquí estoy en el mero sector donde está la lava el ejército de Guatemala trabajando ¿qué fue lo que pasó? Concepción cuénteme ¿qué le pasó? ¿qué sucedió? ¿a qué hora fue esto con concepción? ¿hace cuánto fue esto? ¡pérulas! ¡pérulas! intentaron escapar intentaron escapar ahorita la vamos a sacar más ay saber digo yo porque bastante toda la gente no pudo salir toda la gente no pudo salir yo digo que se quedaron enterradas ¿cómo fue que ustedes se vinieron entonces? donde vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes nos corrimos para una ladera ¿cuántos son ustedes en su familia? somos bastantes ¿cree que hay personas enterradas? yo digo que sí hay bastantes ¿hasta dónde llegaba la tierra? la lava la lava se vino por todos los lotes y la cajón pero ahí está la palazón continuamos con esta transmisión especial de Noticiete nuestros equipos se han mantenido desde horas de la madrugada buscando información en relación al rescate de las víctimas vamos contigo entonces Samuel buenos días adelante por favor con tu informe buenos días televidentes la información que se está generando ya en este momento estamos ubicados en el lugar del siniestro en el lugar de la tragedia lamentablemente es en este sector donde estaba el puente lajas donde ya nos hemos internado con el grupo de búsqueda y rescate de la policía nacional civil ejército de guatemala con red bomberos voluntarios bomberos municipales todas las instituciones del civis civis de civisar de la comité internacional de búsqueda y rescate también para que podamos entonces ya conocer de cerca que es lo que se está haciendo el trabajo que se está haciendo prácticamente ahí observamos entonces como es que se está llevando a cabo la estrategia es que han salido cinco grupos cinco grupos de búsqueda y rescate y prácticamente nosotros nos hemos quedado con uno de ellos estamos hablando que en este puente fue donde lamentablemente se encontraron víctimas mortales ahorita también pues nos internamos de nuevo básicamente es donde vamos a intentar llegar hasta donde nos permite con mi compañero Alberto Andrino es que hemos iniciado esta transmisión esto lo que ustedes están observando en la parte baja pues es estamos hablando que se hunden los zapatos de uno esto es arena volcánica estamos hablando todo lo que trajo los rajares la harina la lava bueno tenemos pues algunos inconvenientes en la señal queremos que usted nos entienda un poco en la relación en el punto donde ellos están con la señal para podernos mirar en directo tenemos algunos problemas que vamos solucionando con que se vaya ya mejorando la señal esas eran imágenes exclusivas a través de Noticias para que usted vea como quedó precisamente este puente que el cual pues ya incomunicó totalmente a la comunidad y es por la misma actividad del rocal de fuego que es a todos y a todos paso en lo que está viéndose aquí Alberto Andrino por favor para que nos podamos hacer un poco más adelante aquí es donde prácticamente esto ha quedado destrozado hasta ahí podemos llegar ya que aunque se observa que hay una parte firme ahí esto está totalmente aguado por lo que tengo entendido porque ahí estamos más o menos a unos dos metros que podría haber de arena volcánica sobre la carretera estamos hablando de que esto es una parte bastante sensible vamos a intentar vean ustedes ahorita vamos a poner el ejemplo por favor Alberto para que podamos ver aquí si yo meto mi pie se hunde en su totalidad esto es aquí allá estamos hablando de más o menos dos metros los cuales podrían estar sobre la cinta asfáltica algo definitivamente este era un rótulo que marca el nombre del puente la JAD y pues aquí han participado muchos elementos tanto de los bomberos voluntarios que están participando internacional también del apoyo pero que en Guatemala cuál es el apoyo que se está brindando claro por supuesto saludo a Julio Franco soy presidente internacional de CIVISAR Guatemala pues estamos pues como se puede ver evaluando la zona verdad para la recuperación de los cuerpos es una zona que se ve completamente en desastre verdad y pues estamos esperando la evaluación de las autoridades para ver en qué momento pedimos ya la ayuda internacional que las tenemos tomando en cuenta que se han internado también ustedes para poder trabajar claro por supuesto como te digo ya hemos estado haciendo una evaluación verdad y creo que van a hacer varios días de busca y rescate muchísimas gracias Julio y Franco vamos a tratar de hablar con una de las personas afectadas también caballero cuéntenos cuál es su nombre vemos la presencia de usted aquí constante a quién busca usted fíjese que nosotros estamos yo estoy apoyando especialmente a un primo él prácticamente anda buscando su hermano que no sabemos de su paradero y son como 14 miembros de esa familia que están desaparecidos que no sabemos de ellos no sé si están en algún albergue o no sé no tenemos ninguna información porque se les llama a su teléfono pero dicen que no contesta ellos dónde vivían en parte de aquí donde bajó la lava los lotes los lotes donde también se encontraron víctimas mortales sí claro y adiós en esto para mí hay una esperanza de encontrarlos con vida a pesar de la magnitud de la tragedia verdad usted pero ahí sí que solo Dios un milagro te interesa la gente que colabore con estas que están damnificadas que tanto lo necesitan el día de hoy por favor para que veamos entonces este dónde estamos parados prácticamente estamos parados entre la pura arena volcánica ambos estamos así vean ustedes lo que parecía un área verde lo que era un área verde realmente aquí ahora se ha convertido en algo totalmente lleno de polvo se ha inhabilitado el tendido la luz eléctrica vamos a hacer un paneo para allá por favor ya pues de la forma más estratégica que se puede han ya cortado algunos algunas varas algunos palos para poder pues ir midiendo hasta dónde pueden ingresar por la arena volcánica este es un enlace en vivo y en directo que estamos haciendo a través de este medio de comunicación por favor esté pendiente de lo que le vayamos trasladando repito son 25 víctimas mortales al menos 40 desaparecidas por las cuales nos hemos internado desde las 5.30 de la mañana hasta las 10 de la mañana que terminaría la primera fase de búsqueda y rescate luego de ahí se toman otras decisiones según las inclemencias del tiempo ojo esto podría variar si el volcán pues sigue haciendo erupción o sigue en algún tipo de actividad tomarlo en cuenta también soy Samuel Obrosco y en cámara mi compañero Alberto Andrino desde el lugar donde precisamente ha ocurrido esta tragedia y donde como pueden observar allá todavía se observa algún un vapor es lo que tenemos entendido o podría ser también polvo que está levantando de la arena volcánica hasta ahí no podemos llegar por el momento pero vamos a tratar de internarnos un poco más para poder conocer de cerca qué es lo que está ocurriendo desde las faldas entonces desde el volcán de fuego donde estaba el puente Lajas y donde ha quedado totalmente destruido el paso bien gracias Samuel Obrosco y Alberto Andrino también por estas imágenes el trabajo es impresionante nuestros compañeros horas de la noche horas de la madrugada se continúa con esta búsqueda y también con la transmisión y cobertura a través de noticias de esta manera le hemos llevado a ustedes todas estas imágenes bastante fuertes y definitivamente las acciones van a continuar para así lograr rescatar a más personas a través de estas imágenes pues obviamente se observa desolación pero hay algo importante yo le quiero pedir mantengamos la fe la fe que las personas que están soterradas puedan ser encontradas muchas personas decimos y ahora qué voy a hacer si yo ni siquiera estoy cerca si no puedo llegar podemos orar podemos unirnos a ir a los centros de acopio y llevar víveres ayudar a las personas se puede de muchas maneras y como medio de comunicación le invitamos a que usted pueda llegar al centro comercial Gran Vía que es el centro en donde canales 3 y 7 estarán realizando la recuperación de todos estos alimentos y productos no perecederos en su pantalla tiene por favor ahí lo que usted puede llevar cómo puede colaborar nos esperamos desde las 9 de la mañana en el centro comercial Gran Vía así es frazadas víveres no perecederos agua pura medicina para quemaduras productos de aseo personal es lo que se necesita con urgencia definitivamente y sobre todo como decía Pilar Núñez oremos oremos con nuestros hermanos que aparezcan con vida con esto nos vamos a ir a una pausa comercial pero enseguida regresamos con esta cobertura especial esta vez el volcán se hizo erupción completa nos vamos a retirar en este momento pero a mí si tenemos información en estos momentos de que se está llegando de última hora ya que indican que la morgue provisional habilitada en Alotenango por ejemplo en Zacatepeque ya autoridades han identificado los cadáveres de las siguientes personas para que pongan y presten mucha atención a lo siguiente Antonieta Soto Ruiz Lara de 44 años de edad Sergio Vinicio Vázquez Escobar de 34 años Lorena Barías de Ebran de 22 años así mismo Darlene Janet García Morales de 16 es un adolescente Nerio Coniel Gómez de 17 años Alfredo Calachic Quimón de 14 años Mildred Josefa Morales de 6 Jennifer Andrea Morales de 3 que lamentable porque estamos viendo muchos menores de edad entre 3, 6, 14 años 16 años que han fallecido víctimas de la fuerte erupción del volcán de fuego la furia del volcán de fuego que ha impactado pues a Guatemala más de 1 millón 700 mil personas afectadas ya es noticia a nivel mundial estamos en la mira del mundo incluso ya también se nos ha informado que el grupo de donantes G13 también está a presto ya para hacer donaciones a Guatemala y poder ayudar a nuestro país tomando en cuenta esta gran y lamentable tragedia lamentamos y nos unimos al luto de hecho desde ayer fue declarado duelo nacional por parte del gobierno de Guatemala a través de un acuerdo gubernativo y nosotros nos unimos a este luto también y al estado calamidad que pues como lo estamos viendo nosotros también queremos aportar un poco a todas estas personas damnificadas que necesitan en este momento de su ayuda y que no tienen nada que pues se han quedado prácticamente sin nada así es que todos por guate es el hashtag que estamos utilizando y por supuesto que estamos habilitando el centro comercial Gran Vía nuestro centro de acopio a partir de las 9 de la mañana para recibir agua pura frazadas víveres no perecederos medicina para quemaduras productos de aseo personal y los estaremos esperando a partir de las 9 de la mañana en el centro comercial Gran Vía nos unimos grupo alba visión en este momento todos por guate donde todos sin importar usted no importa de qué condición económica sea a qué equipo de fútbol le vaya qué religión tenga no importa las diferencias en este momento en este momento la idea es unirnos como nos caracteriza el pueblo de Guatemala y llevar esta ayuda a quien más lo necesita tenemos información también que nos está llegando acerca de la dirección general de aeronáutica civil informa que a partir de las 7 de la mañana en pocos minutos pues estará realizando una verificación de la pista principal del aeropuerto internacional Aurora y esperan abrirla de nuevo a las 8 de la mañana para reprogramar 14 vuelos comerciales hasta el momento 14 vuelos comerciales son los que se tienen que reprogramar así es que a las 7 iniciará esta verificación recordemos que durante toda la noche y madrugada pues se realizaron también trabajos de limpieza en la pista del aeropuerto internacional Aurora nosotros estaremos pendientes para brindarle también información al respecto pero también como indicábamos Vicky tenemos información del grupo de donantes G13 ha emitido ya su comunicado de prensa el cual dice lo siguiente el grupo G13 lamenta los recientes acontecimientos derivados de la erupción del volcán de fuego manifiesta su solidaridad y apoyo al estado de Guatemala se mantienen alerta y también a disposición para brindar la ayuda necesaria en coordinación con la Conred usted lo puede observar en estos momentos en su pantalla asimismo el grupo G13 expresa su solidaridad con las víctimas y las familias damnificadas de esta terrible tragedia y expresa su respaldo al pueblo guatemalteco que bueno agradecemos todas las donaciones agradecemos todo el apoyo y la ayuda internacional porque en estos momentos en este estado de calamidad que abarca los departamentos de Escuintla Zacatepeque y Chimaltenango es cuando más se necesita de todo el apoyo de tanto financiero como apoyo moral y apoyo económico que nos trasladan no solo los grupos guatemaltecos o las instituciones públicas y privadas de Guatemala sino también a nivel internacional ya Alfredo Mendoza se está tratando de comunicar con nosotros en estos momentos para que se le pueda hacer la llamada porque al parecer ya tiene más información al respecto y nosotros pues poco a poco le vamos a estar dando los detalles y la información de lo que está aconteciendo en estos momentos desde las faldas del volcán de fuego si de hecho hay información que se está generando poco a poco para que usted pues la tome muy en cuenta y sobre todo porque sabemos que en este momento pues ya nuestros equipos periodísticos están desplegados también en otros de los sectores desde ayer una cobertura completa y total y queremos agradecer a todas las personas que a través de la televisión a través de DirecTV también nos están pues ya recibiendo esta señal e información que le estamos trasladando desde las 5 de la mañana en este día con esta transmisión especial y preste mucha atención porque en estos momentos se nos está informando que se produce un derrumbe en la parte media del volcán esto que significa que hay más tragedia es una situación bastante lamentable vamos a ir directamente también con Alfredo Mendoza para que nos pueda informar que es lo que está ocurriendo en estos instantes adelante adelante con el informe adelante el Prado así compañeros gracias y buenos días de nueva cuenta y en efecto surge información importante de última hora nuevamente material piroclásico baja desde arriba del volcán de fuego los rescatistas incluso tienen que retroceder un poco se está evacuando nuevamente esta área para no ser afectados los medios de comunicación pues hemos retrocedido también muy rápidamente debido a la peligrosidad que significa estar en el lugar varias personas pues civiles que estaban colaborando con la búsqueda salieron corriendo desde luego debido a esta situación pues muy peligrosa que se vive acá en el lugar recordemos que no se puede correr por toda el área ya que existe pues material piroclásico que pues está caliente aún y que fácilmente puede derretir las suelas de los zapatos los socorristas tuvieron pues que correr perdón muy alarmados bajaron ellos tampoco pueden exponerse y arriesgar su vida cuando pues es evidente que el volcán sigue teniendo bastante actividad vemos acá estos hombres con piochas con palas en mano intentando colaborar de buena manera sin embargo tampoco se pueden exponer una situación bastante crítica vimos como pues las personas corrían hasta este lugar sin embargo pues no se pueden exponer voy a tratar de acercarme a uno de los personeros acá del lugar para que nos cuente un poco acerca de si continuarán estas tareas de búsqueda si no continuarán si seguiremos retrocediendo porque como les indicaba en un inicio no se puede exponer la vida a tal magnitud ya algunos socorristas habían avanzado iban pues bastante avanzado mejor dicho hace una hora y entonces empezaban a subir sin embargo vemos ahora como todo se reúne en este punto retrocediendo debido a la peligrosidad de la situación y es que el cono del volcán se encuentra despejado pero todo este material piroclásico que ha caído prácticamente se encuentra pues en inestable y en cualquier momento podría caer vean pues como se abrazan los socorristas porque es un pánico increíble el que se siente acá en el lugar al momento en que pues las alertas se activan y que las personas tienen que retroceder justo estoy observando a Maynor Ruano quien es portavoz de los bomberos municipales de la ciudad de Guatemala y que pues desde luego están acá presentes también para aportar un poco él nos explicará un poco respecto a este retroceso que se logra ahora Maynor que es lo que pasó pánico bastante aquí los pobladores los rescatistas tuvieron que venir para atrás definitivamente el peligro es latente la amenaza siempre está los flujos todavía siguen emanando como ustedes se pudieron dar cuenta se vino una fuerte un lagar de flujo piroclástico y esto pues puso en peligro a los rescatistas es muy importante conocer que esto todavía estamos en las faldas todavía no hemos llegado a las aldeas superiores sin embargo ya hemos extraído alrededor de seis cuerpos seis cadáveres para poder a estos momentos es necesario evacuar evacuemos es necesario evacuar ya es orden sigue cayendo el flujo piroclástico hay que evacuar de inmediato así es miren compañeros como pues vamos a tomar la calma en ese preciso momento nos están ordenando evacuar debido a la peligrosidad de la situación del asunto muchas personas pues algunos logran tomar la calma otras personas pues desde luego muy consternadas y con pánico incluso para intentar evacuar y salir de esta área vemos como incluso los rescatistas que desde las cinco de la mañana se encuentran en el lugar también están saliendo recordemos lo que les indicaba en un inicio no se puede caminar por cualquier parte ya que las cenizas aún están calientes es decir tenemos que caminar por extravidos acompáñenme usted es mejor tomar la calma no perder el control y desde luego seguir los protocolos aunque pues es una situación en donde uno pone en riesgo la vida sin embargo pues todo se puede controlar de una manera más ordenada acá vemos como están extrayendo a otra de las víctimas lamentablemente falleció calcinada también ya pues los socorristas están trasladándola hacia la morgue del Inasif algunos compañeros también pues están evacuando el área creo que dejaremos este enlace hasta el momento acá sin embargo pues seguiremos más adelante informándoles que es lo que está pasando retrocederemos un poco también desde luego para pues guardar la calma ser precavidos y no arriesgarnos más de lo necesario con esta información regreso con ustedes en cámara Henry Ávila Brandon Galeano reportó para ustedes Alfredo Mendoza Alfredo está muy peligroso en el lugar cuídate bastante por favor aparte de ello pues nosotros vamos a estar dando seguimiento a lo que está ocurriendo Vicky si realmente pues impresionante lo que estamos viviendo vamos ahora con Marvin García que desde sabemos que a esta hora en San Juan Alotenango ya entregan las primeras víctimas mortales a sus familiares así es que vamos contigo Marvin para que nos informes acerca de esta situación en San Juan Alotenango adelante buenos días amigos televidentes buenos días compañeros en Estudios Centrales en este preciso momento es otra la cuarta víctima de este fenómeno de las cenizas del volcán de fuego que está siendo colocada en este sector pueden ustedes observar el trabajo que realizan los bomberos voluntarios así como vecinos cercanos a personas fallecidas estos son los cuatro a través quienes tienen cuatro primeras víctimas de las ocho que fueron trasladadas a este lugar familiares amigos de las víctimas ya se encuentran en este sector precisamente estamos en el escenario principal del parque central de San Juan Alotenango donde las personas están en este sector se trata de tres personas adultas una menor de edad con la el atod color blanco pueden ustedes observar las muestras de dolor por parte de familiares amigos quienes han llegado acá se tratan de las hijos y el esposo de esta señora quien ustedes tienen en su pantalla quienes ellos desde el día de ayer fueron trasladados fueron los primeros localizados por parte de los socorristas y posteriormente trasladados a una morgue de acá de San Juan lo tenemos cerca de los bomberos voluntarios hasta acá fueron trasladadas estas personas vamos a tratar de conversar con personas y poder saber también si algunas de sus familiares se encuentran desaparecidas o bien si ellos ya los han localizado y en qué sector ellos fallecieron vamos a como repito a informarles a ustedes por si es posible hablar con familiares y amigos de estas víctimas para que nos puedan indicar la ciudad gracias yo te voy a oye ¿son familiares de estos papás? no, no, no conocidos los mamás son adultos ¿cómo se llaman los señores? gracias 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 ¿quiénes son las personas que están ahí? ¿cuáles son los mamás? ¿cuáles son las víctimas? ya los víctimas ¿son sus hijos o qué son? mis nietos mis nietos mis dos nietos y su hija ¿tienen más personas desaparecidas o ya no no han venido todavía no sé dónde están ¿pero usted los llevó en su casa o se desaparecieron totalmente? dice que se desaparecieron ¿usted espera que estén con vida todavía? sí, primero de Dios que también con vida digo yo porque ¿qué va a hacer ahora para velar a estas personas? ¿qué vamos a hacer? ¿aquí lo van a velar? sí, aquí lo vamos a velar porque allá donde vivimos no hay gente toda la gente se fueron a los albergues muestras de dolor de otra de las personas que están trasladando en este sector ustedes pueden llevar en pantallas amigos televidentes es parte del escenario que se está viviendo acá en San Juan Alotenango ustedes pueden observar y el llanto escuchar de familiares muestras de dolor por parte de familiares esto raíz de las personas que se encuentran fallecidas en este sector esto es nosotros lo que le podemos llevar desde acá muestras que se han quedado tanto a la historia estadísticas de los cuerpos de socorro y de la sociedad guatemalteca quienes fueron impactados también por esta noticia de varias personas fallecidas la conred tiene estadísticas que cada vez suben las víctimas dentro de ellas también socorristas dentro de ellas personas campesinas personas que se encontraban descansando otros trabajando y fueron víctimas de la lava de las cenizas de esta erupción del volcán de fuego es ustedes pueden observar algunos han manifestado que no tienen donde velar a sus seres queridos y ellos pretenden hacerlo en este lugar precisamente se ha colocado un toldo para que las personas que puedan venir ayudarlas con víveres para poder dar durante se da el velorio de estas personas donde en este sector ustedes pueden observar hay personas que tienen que ser auxiliadas por los vecinos y amigos ante las muestras de dolor y la crisis que han entrado al observar todo transcurría tranquilamente el día de ayer en horas de la mañana y de la tarde y pudimos nosotros que el impacto fue cuando inició a caer la ceniza las personas curiosas indicaban que la lluvia no era sino era de ceniza y esto fue parte de ese escenario de ese fenómeno para muchos de decir que esperaban lluvia pero no ceniza y sin saber que cuando caían muchos admirando limpiando sus carros sus techos pasaba algo peor en San Juan Alotenango y es que la lava alcanzó a muchas personas 25 se daba el día de ayer todavía en horas de la noche hoy han subido malas estadísticas podemos observar que solo en San Juan Alotenango Escuintla y Chimaltenango existen víctimas y vamos a ver estos cuadros con personas afectadas por sus seres queridos quienes han fallecido en este lugar nosotros nos mantendremos a la expectativa de que lo que puedan hacer y el llamado de las personas hacia los guatemaltecos de buen corazón para acercarse para poder llegar hasta este lugar y poder ayudar a las personas quienes lo han perdido todo han perdido su ropa sus artículos de consumo ellos no lo tienen y ellos esperan la ayuda del buen corazón de todos los guatemaltecos quienes siempre están pendientes de que lo que sucede acá en nuestro país y una noticia que le da vuelta al mundo sobre este dolor que se mantienen en sus pantallas una madre quien llora por su hijo quien se encuentra y fue víctima de este fenómeno y que enluta a todo un país de Guatemala en la información que nosotros podemos llevar desde San Juan a Lotenango con imágenes de Denis Zacarías soy Marvin García el reportero del pueblo y esas imágenes trágicas de dolor es realmente lamentable eso duele eso impacta no deja de doler no deja de enchinarse la piel de poner cerizo al ver esas imágenes de dolor de los familiares imagínense ustedes pues con esa esperanza de encontrar vivo a un familiar pero de repente vemos este cuadro donde lamentablemente no por una situación tan trágica como esta perdió la vida y donde vemos como bien lo decías tú también dentro de las víctimas mortales que se van dando a conocer un niño de 3 años un adolescente de 16 personas que realmente tenían todo un gran futuro por delante Vinicio que duro que duro pedimos y nos vamos a unir en oración así es porque Guatemala necesita mucho de eso Guatemala en estos momentos está requiriendo de su apoyo de su apoyo moral de su solidaridad de ese apoyo económico de ese apoyo también en víveres pero realmente esas oraciones son las que hacen falta y creo que vamos a salir adelante como hemos salido adelante en otras ocasiones pero en esta ocasión duele bastante porque esas lágrimas esas lágrimas de dolor impactan tanto porque todos los que tenemos familia sabemos lo que puede ser la pérdida de un ser querido y en este momento es tan importante que se dé ese aliento de esperanza porque primero Dios van a aparecer otras personas con vida estamos seguros que si va a ser vida así es y estas 72 horas que se tiene para búsqueda pues tenemos toda la fe en que puedan lograrse rescatar a personas con vida así es que nos unimos también en oración y le pedimos a usted sin importar que religión profese usted unámonos en oración porque total es un mismo Dios y sobre todo sabemos que lo más importante en este momento es esa ayuda humanitaria que usted pueda brindar también así es que le invitamos a partir de las 9 de la mañana estaremos en nuestro centro de acopio en el centro comercial gran día para poder recibir víveres sobre todo alimentos no perecederos también artículos de limpieza frazadas agua pura en fin todo lo que usted nos pueda brindar a partir de las 9 de la mañana en el centro comercial gran día en donde estaremos recibiendo esta ayuda que va a llegar a todas estas familias que se han quedado prácticamente sin nada no solo sin sus seres queridos sino sin sus pertenencias ahí tenemos los datos y vamos a seguir pues reiterándole a ustedes que es lo que se necesitan como frazadas víveres no perecederos esto es muy importante agua pura también medicina para quemaduras productos de aseo personal es lo que necesitan las personas así es pañales nos estaban diciendo que hay niños que necesitan pañales pero bueno tenemos información importantísima cuando regresemos de esta pausa nos separamos de usted por solo unos momentos pero ya regresamos porque hay información que se está desarrollando y que le entregaremos de primera mano al volver imágenes exclusivas así que por favor pendiente porque vamos a tener información muy importante vamos a la pausa regresamos enseguida esta vez el volcán se hizo erupción completa nos vamos a retirar en este momento o si o si o si ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Imágenes impresionantes de la nueva explosión que da en este momento el Coloso Volcán de Fuego y eso hace que las personas, todas las brigadas de rescate tengan que retroceder, al igual que nuestros compañeros periodistas que están haciendo la cobertura. Alfredo Mendoza ya nos indicaba hace algún momento que tuvieron que ser evacuados del lugar por ya recomendaciones de salvaguardar su vida. Es decir, la segunda explosión que se está registrando en esta hora de la mañana y esto genera pánico en el sector, Pilar. Así es, se viven de verdad momentos bastante difíciles, sobre todo por los cuerpos de socorro que han llegado al lugar para brindar así apoyo a las personas que están en las comunidades aledañas. Sin embargo, en este momento, pues obviamente se han activado nuevamente las alertas ya que se genera esta otra erupción y los rescatistas se han visto en la situación de tener que evacuar el área, así como también podemos observar a periodistas que están cubriendo toda la información, quienes tienen que salir inmediatamente del sector. Y lo mismo ocurrió ayer cuando personas definitivamente estaban observando esta ceniza y ellos quedaron totalmente atrapados. Varias personas murieron por la misma observación de esta actividad. Ahora se hace la recomendación, se les dice que corran para poder evitar de esta manera tragedias. Es decir, los cuerpos de socorro tienen la experiencia, pero saben muy bien en qué momento tienen que alejarse y las alarmas suenan en este momento donde tienen que evacuar a todas las personas a una distancia de al menos unos 200 metros. Las imágenes demuestran precisamente lo que le estamos describiendo en este momento. Ahí tiene usted precisamente el momento exacto en que tienen que evacuar el área debido al riesgo en el que están poniendo sus vidas. Los cuerpos de socorro, camarógrafos, cada una de las personas que están brindando todo el apoyo tienen que evacuar el área debido a la otra erupción que se registra hace algunos minutos. Claro, y es que esto viene a poner un poco más complicada la situación porque lo decía Mayno Ruano con Alfredo Mendoza en un enlace de hace unos minutos, que eran seis cuerpos los que se habían recuperado en lo que ellos habían avanzado, pero lamentablemente tuvieron que retroceder porque ya esta nueva erupción, esta nueva explosión hizo que también corriera nuevamente lava en este lugar y ceniza que puede venir a afectar seriamente a los socorristas quienes están haciendo todo su trabajo definitivamente. Llevan todo su equipo de protección pero aún así esto es complicado, es riesgoso el conocer. Y vean ustedes cómo se ve en la imagen definitivamente el humo que trae esta ceniza definitivamente caliente se logra observar también definitivamente en las faldas del volcán donde hay aldeas que no se ha podido llegar definitivamente y donde se espera rescatar pues a las personas que estén en este cuerpo, en este lugar los cuerpos definitivamente a las personas en estas aldeas hay seis aldeas más en las faldas del volcán que hay que ir a evaluar que es lo que los rescatistas querían hacer por la mañana pero lamentablemente esta nueva explosión pues genera pánico, alarma definitivamente en el sector suenan las sirenas, suenan las alarmas para que ellos se retiren, retrocedan definitivamente ya lo decía Alfredo Mendoza que no podía seguir transmitiendo porque lo tenían que evacuar y esto es necesario hacerlo para evitar cualquier tragedia lamentable, Pilar. Axel, tú lo has mencionado muy bien los cuerpos de socorro están buscando estrategias para poder llegar así a todas las comunidades y poder brindar el apoyo necesario a cada una de ellas tenemos precisamente a Alfredo Mendoza en donde en este momento pues que se registra la nueva emergencia Alfredo, por favor, bríndanos todos los detalles adelante con tu informe ¡Vamos, vamos! Compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta y es que justo ayer realizábamos un recorrido por este lugar la carretera nacional 14 que comunica el departamento de Escuintla con Zacatepec en donde pues ha quedado prácticamente invadida por flujo piroclásico y ha pues lamentablemente cobrado la vida de varias personas indicaba ayer por la noche que acá seguramente habrían personas soterradas porque en este lugar habían personas transitando a la hora de erupción y fueron alcanzadas por ese material piroclásico observen ustedes estas imágenes totalmente impactantes en este momento pues se ha localizado ya a cinco cuerpos al parecer son jóvenes cinco cuerpos se encuentran pues calcinados fueron arrastrados por este flujo piroclásico y pues posteriormente ya fueron encontrados ahora los cuerpos de socorro en este caso bomberos municipales bomberos voluntarios van a hacer las tareas correspondientes para pues tratar de extraerlas de ese lugar y posteriormente trasladarlos hacia la morgue del Inasif es una imagen totalmente impactante la que podemos observar en el lugar siempre en la aldea del rodeo se suscita esta situación al inicio habíamos reportado que teníamos que evacuar el lugar porque pues se observaba que el flujo seguía viniendo para abajo seguía cayendo y esto desde luego ponía en riesgo la vida de los rescatistas y también la vida de las personas que estamos compartiendo con ustedes la información sin embargo pues ya se estableció que pues se puede seguir con esta labor de rescate es por ello que ahora ustedes pueden observar gran presencia del cuerpo de socorro que nuevamente pues estarán subiendo vean ustedes como pues caminan por el lugar ya coordinándose y de forma ordenada empiezan a adentrarse nuevamente a estas laderas del volcán de fuego en donde ya tenemos conocimiento hay personas que de alguna manera han encontrado los medios para realizar llamadas para pues realizar mensajes y pues indicar que están vivos y que necesitan ser rescatados de acá de la aldea del rodeo voy a caminar por acá y entrevistar a alguna de las personas encargadas pues de esta pues de este protocolo de este pues de esta tarea de búsqueda y de rescate para que nos pueda comentar respecto acá encontramos al oficial primero Jürgen Paredes para que nos pueda indicar que han utilizado un dron que estábamos platicando anteriormente para pues evaluar cómo estaba la situación respecto a la búsqueda si se podía continuar o no oficial muy buenos días mucho gusto para que me pueda indicar respecto a esta situación buenos días para toda la población guatemalteca queremos informarles que bomberos voluntarios una vez más pues se hacen presentes a efectuar labores de búsqueda y rescate acá en el área afectada por el volcán déjenme indicarles de que la patrulla de rescate de la región sur de la 11 compañía con sede en Retaluleu pues posee un dron el cual pues nos ha estado ayudando para poder mandar a nuestros grupos de avanzada para no poner en riesgo a nuestros elementos y poder seguir buscando personas aún con vida tenemos aproximadamente unos 5 minutos nos informaron ahorita el grupo 1 va a proceder a una distancia de aproximadamente media hora 45 minutos para poder ir a localizar a dos féminas que al parecer se comunicaron vía telefónica con uno de sus familiares acaba las personas están encontrando los medios para poder comunicarse con los rescatistas oficiales pues es la información que tenemos ahorita pues parte de nuestros elementos fuimos a evacuar a tres personas y ellos fueron quienes indicaron que recibieron la llamada vía telefónica de esas personas por las cuales ahorita el grupo 1 se va a destacar a ese lugar oficial Jürgen Paredes oficial 1 a cargo pues de esta situación vemos como pues la situación está crítica al fondo observamos esta lamentable estampa esta lamentable imagen que pues nos quiebra a muchos de los periodistas que estamos en el lugar se trata de 5 jóvenes que pues prácticamente se encontraban en el camino ya no pudieron escapar fueron arrastrados por este río que en su momento pues era lava material pero clásico quiero indicarles que aún está muy caliente tenemos información también por parte de algunos rescatistas que incluso han pisado la arena posteriormente pisan madera y sus suelas se quedan pegadas en pues esto ese tipo de material debido a que el asfalto el perdón la ceniza todavía está bastante caliente indicaba en un inicio que esta ceniza podría llegar hasta los 700 grados ahora ya no está a tal magnitud de temperatura pero aún sigue caliente y desde luego puede provocar quemaduras y lesiones en pues las personas que lleguen a pisar este tipo de terreno es la información que tengo hasta el momento yo regreso con ustedes a estudios centrales sin embargo pues es para mí también muy duro tratar de reportarles y escribirles lo que aquí está pasando porque cada vez son más cuerpos los encontrados y estamos hablando que aún estamos en las faldas las personas de las aldeas son las más afectadas ya se imaginarán ustedes pues esta cifra al final del día a dónde puede llegar afortunadamente ya los cuerpos de socorro están haciendo todo lo posible las personas están pues dando plegarias para que no llueva están pidiendo para que no llueva porque esto sin duda alguna dificultaría los trabajos de rescate con esa información yo regreso con ustedes a estudios centrales buenos días pero Mendoza gracias por este importante reporte con mucho cuidado estaremos en breves minutos nuevamente contigo sabemos que esta labor es un poco complicada Pilar cuando se mezcla el profesionalismo el periodismo pero también lo humano al momento de encontrar cuerpos definitivamente como veíamos en pantalla imágenes muy fuertes de los rescatistas que encontraron a cuatro jóvenes pues totalmente cubiertos de ceniza calcinados los cuerpos es decir el momento de correr por tu vida y muchas personas no lo lograron hacer es lo que ahora los rescatistas tratan la manera de recuperar el cuerpo y entregárselo a los familiares es bastante triste definitivamente es sumamente delicado sumamente triste sobre todo porque como padres de familia también nos identificamos ante esta situación y no digamos como guatemaltecos también hay un comunicado importante Axel claro del presidente del Congreso de la República Álvaro Escobar que ha dado a conocer lo siguiente se ha instalado en el parqueo del Congreso de la República como centro de acopio de ayuda a las víctimas de la tragedia del Volcán de Fuego se hace un llamado a los señores diputados y señoras diputadas personal administrativo y operativo del organismo legislativo asesores y ciudadanía en general para solidarizarse con los afectados agua embotellada alimentos no perecederos artículos de higiene personal pañales para niños ropa y zapatos frazadas entre otras cosas más bueno y se genera de última hora que están desalojando a las personas que están ubicadas en San Juan Galotenango Marvin García en el lugar y nos tiene vía telefónica todos los detalles Marvin buenos días buenos días qué está sucediendo Marvin buenos días compañeros buenos días los calvinantes en este preciso momento varias unidades de socorro así como de las fuerzas de seguridad están solicitando a todas las personas van a evacuar a los medios de comunicación que se encuentran esto a raíz que se ha activado nuevamente el volcán y esto está bajando la hora están en este preciso momento como repito están evacuando a todas las personas a todo el personal de cuerpos de socorro que están podemos observar varias zonas unidades que están saliendo de este sector nosotros nos dirigíamos a una de las comunidades de porvenir cuando nos han indicado por parte de los cuerpos de socorro que tenemos que evacuar tenemos que salir de este lugar no es posible llevar imágenes de este sector a raíz de que todos están sacando a todos los medios a todas las personas que se están solicitando que salgan porque está bajando la lava y no sabe qué rumbo podría agarrar y no solo su cárcel sino otros sectores dentro de estos terrenos en este sector como repito en este preciso momento hay que evacuar hay que salir de este lugar han manifestado los cuerpos de socorro y las fuerzas de seguridad quienes están movilizando algunos de los trabajadores que se dirigían para Escuintla donde nos suben a los shops de las autopatrullas esto para poder evacuar a todas estas personas no es posible llegar hasta estas comunidades poder llevarles imágenes y los testimonios de las personas ya que nos están evacuando en este preciso momento más adelante tendremos más información porque lo que hay ahorita es resguardar la vida de todo este personal de cuerpos de socorro quienes estaban trabajando en este sector repito una vez más compañeros están evacuando están manifestando que no se sigue con la búsqueda esto a raíz de que está cayendo más lava y se ha reactivado nuevamente el volcán de fuego la información que llevamos con ustedes volvemos más adelante con imágenes y detalles desde este sector compañeros ahora bien Marvin García sabemos que es bastante preocupante y complicada la situación es riesgoso sabemos que tú estás corriendo con el equipo de Noticiete pero quisiéramos conocer realmente cuál es la situación de las personas que se pudieron haber localizado hay que conocer que hay brigadas de rescate que iniciaron a las 5 de la mañana ya lo decía Marvin para ir a buscar más cuerpos pero ahora también se retrocede este grupo de rescate por la misma actividad que se continúa registrando en el volcán sabemos que esto es muy peligroso para los rescatistas y también para las personas de medios de comunicaciones como Noticiete que está precisamente llevando hasta sus hogares estas imágenes que son impresionantes Pilar y queremos que usted sepa algo comunicarnos con nuestros compañeros periodistas en el lugar ha sido una labor bastante difícil ya que la comunicación no es sencilla la situación lo hace aún más complicado no hay una fluidez en lo que respecta a poder comunicarnos ya lo veía usted en las imágenes que de hecho el estar ahí y poder llevarle desde el punto de riesgo las imágenes pues obviamente lo hace un poco más complicado y bueno hemos perdido en algunos casos comunicación con ellos pero afortunadamente el poder escuchar a Marvin García en este momento es un aliciente así como también a cada uno de nuestros periodistas quienes gracias a ellos que están en el lugar pues usted está obteniendo las imágenes que tiene en pantalla así es Pilar y en este momento les vamos a dar a conocer imágenes exclusivas que nos proporciona el ejército de Guatemala a través de esta señal que usted tiene no solo en toda la república sino que también la unión americana quienes a través de las redes sociales se han solidarizado con las víctimas definitivamente con los familiares de esta tragedia del coloso lugar de fuego ahora tenemos imágenes en pantalla que nos proporciona el ejército de Guatemala y también tenemos en este momento en línea al coronel Oscar Pérez que nos estará dando a conocer detalles en relación a las acciones que se están llevando a cabo por parte de socorristas en este caso también de elementos del ejército de Guatemala preparados y expertos en el tema definitivamente de búsqueda y rescate y que ahora a través de unas imágenes de un sobrevuelo que nos han dado a conocer ahora podemos dimensionar cuál es la situación y vemos estas imágenes que son exclusivas gracias al ejército de Guatemala en relación a las acciones que ellos fueron encontrando en el momento del monitoreo y en el momento de realizar el coronel Oscar Pérez está con nosotros adelante coronel buenos días buenos días el ejército de Guatemala a través de la fuerza aérea guatemalteca ya se encuentra haciendo vuelos para rescatar a las personas sobre todo en el área del rodeo y también sobre el área de la aldea La Reunión en donde en una granja de producción porcina quedaron atrapadas varias personas la fuerza aérea a través de dos helicópteros del Ranger están prácticamente evacuando a estas personas asimismo también ya evacuaron a unos niños desde el rodeo escuintla que están siendo trasladados en estos momentos hacia el centro médico militar ellos vienen con quemaduras de distintos grados pero se está trabajando en total apoyo y hombro con hombro con la población más afectada se habla precisamente de muchas personas que aún están con vida en esta aldea ¿cuántos elementos tienen ustedes desplegados en el lugar y en coordinación por supuesto con la Conred? claro estamos actuando en el marco de la Secretaría Ejecutiva de Conred está la unidad humanitaria de rescate con más de 60 hombres y mujeres con el equipo necesario y hay tres equipos de reacción inmediata cada uno de ellos tienen 71 elementos ellos pertenecen al Maristán Zavala a la Guardia de Honor y a la Segunda Brigada de Policía Militar General Héctor Gramajo Morales estas unidades ya están desde el día de ayer a las 14 horas iniciaron a movilizarse y tocaron los puntos en los cuales estaba sufriendo sobre todo lo que pasaba ayer con la bajada de los Lajares que dejó incomunicadas a varias comunidades estamos hablando que en un total están 450 soldados oficiales y especialistas en rescate quienes están brindando este apoyo a partir de la madrugada del día de hoy a las 6 de la mañana despegaron tres aeronaves dos de rescate y una de reconocimiento pues es lo que se está haciendo a pesar de las condiciones adversas por la caída de ceniza los elementos militares están exponiendo su vida para salvar a estas personas que quedaron atrapadas Coronel le saluda a Pilar Núñez y precisamente en torno a lo que usted nos comenta ¿qué es lo que le han podido comentar ellos respecto a lo que ya han observado a través de este sobrevuelo? La mayoría de personas quedaron atrapadas debido a que fue tal magnitud la cantidad de material tiroclástico que salió del volcán prácticamente dejó incomunicadas al menos así como comunidades ellos comentan que todavía hay personas con vida y que se encuentran en serio peligro y eso está haciendo las coordinaciones necesarias para que unidades de tierra puedan lograr accesar a los lugares donde estas personas están en un gran riesgo de perder la vida la manera usted como experto me puede resolver esta duda pero existe alguna manera que a través de la vía aérea se pueda rescatar estas personas que están en esos lugares que han observado en efecto la fuerza aérea ya estableció seis vuelos más para poder llegar hacia estos lugares con helicópteros más pequeños son del 212 las condiciones de caída de ceniza que es muy fina podrían obstaculizar la visibilidad o ingresar a las turbinas de los rotores del helicóptero esto pondría en grave riesgo a la tripulación sin embargo se están haciendo todos los esfuerzos para que antes de que se inculcite la velocidad del viento llegar a todas estas poblaciones hasta el momento ya van seis vuelos y se tienen planificados seis vuelos más ahora bien coronel tenemos imágenes en este momento del sobrevuelo que ustedes están realizando por supuesto para monitorear estas aldeas que siguen pues obviamente en riesgo podría usted describirnos lo que estamos viendo en este momento en efecto estas son pintas cafetaderas es una región muy productiva en diferentes aspectos de de la producción agrícola que se da en las paldas del volcán estamos viendo prácticamente es donde bajaron los lajares y la la lava si se puede decir de esa manera el material piroclástico que anegó todas estas comunidades el vuelo que se está realizando es un helicóptero multipropósito es el el 212 matrícula 108 este este es versión militar y por lo tanto es un poco más fuerte para desempeñar este tipo de tareas lo que estamos viendo en las imágenes es todavía lo que el volcán expulsó son grandes cantidades de lava lodo rocas y también troncos estamos viendo también centros de recreación que quedaron totalmente aislados a un inicio el día de ayer estos lugares fueron evacuados alrededor de las 15 horas y salieron más de 2.000 personas por la oportuna intervención de la Secretaría Ejecutiva de Conrad y el apoyo efectivo de más de 260 elementos militares que se encontraban ya en el área claro coronel lo que estamos viendo entonces es la finca la reunión el porvenir candelaria creo yo que son las más afectadas ¿verdad? es exactamente las imágenes que corresponden a estos lugares bueno coronel gracias por estas imágenes exclusivas que nos han trasladado del monitoreo estaremos al pendiente de más detalles en relación a más personas que sigan rescatando ustedes con los elementos del ejército de Guatemala que han sido desplazados en estas aeronaves Pilar algo muy importante que decía el coronel que se va a continuar con estos monitoreos porque existen varias aldeas a las cuales aún no puede llegar las brigadas de rescate que van terrestres pero por lo cual este es un beneficio que tiene el monitoreo aéreo que se puede lograr solo es de buscar un área donde aterrizar para poder evacuar a estas personas y se van a utilizar otros dos helicópteros de menor tamaño indicaba él para poder agregarse a esos centros bueno y de última hora nuevamente siguen la evacuación de personas en San Juan Alotenango nos vamos a ir directamente con Marvin García quien nos tiene más detalles al respecto adelante Marvin gracias compañeros yo les habíamos manifestado de que las fuerzas de seguridad se encontraban en este lugar están siendo evacuadas las personas y periodistas así como agentes de la policía nacional civil y soldados a los socorristas quienes se encuentran en este sector vamos a tratar de hablar con los cuerpos de socorro quienes se mantienen cuál es la indicación que se está dando en este preciso momento de evacuar a las personas está sacando a todas las personas también cuerpos de socorro de este lugar porque se está tomando esa medida en una un final cuando alguien nos está haciendo cuidar la foto de la policía y estamos en la parte de Galán estamos haciendo la bucha de Chipuerto pero en la situación que nos quedamos atapados en momentos de que hizo la pacola al lado eso fue lo que indicaron que salieran todos se va a continuar o qué cuál es la indicación van a esperar un rato la orden la orden la completa excelente el cuerpo de socorros de acá de Cepeteque es alerta 3 quienes están colaborando con ellos vamos a tratar también de conversar con los diferentes bomberos para que nos puedan comentar cuál es la orden que han dado en este preciso momento para los bomberos de tal efecto Marvin comento alerta de bomberos voluntarios municipales de policía nacional estamos en conjunto con una labor de localización de comento estábamos en la parte de onda cuando se nos da la alerta temprana de una caída de material bioplástico para lo cual tenemos victorias en el grupo pudimos observar que en efecto venía una gran cantidad no esperamos a que llegara a cierta cantidad o a cierto punto decidimos evacuar inmediatamente y es tal el caso o tal el recurso que a escasos dos minutos de haber salido del lugar de haber abandonado el área se observa cómo el material llega y despega donde nosotros estábamos ya avanzando aproximadamente cinco kilómetros pudimos observar árboles prendiendo en llamas donde la lava estaba acotando ya nuevamente el lugar donde se encontraban todas las instituciones laborales para poder localizar las últimas o en efecto las personas que necesitarán ayuda ¿qué va a pasar? ¿esto van a esperar algún momento provincial para poder regresar nuevamente a ese lugar? en efecto mire le voy a comentar según el tiempo récord para poder activar nuevamente esto o la alerta temprana que nosotros teníamos para volverla a revocar es esperar a que el material deje de caer deje de pasar por el mismo lugar se enfríe o el volcán deje de continuar o ya no continúe su actividad volcánica y en este caso podríamos retornar del contrario no sería prudencial ya que recordemos que también el volcán está en constante actividad no nos ha dejado laboral estuvimos a escasos dos kilómetros metidos de lo que es el puente para poder buscar y pues a Dios gracias como recito pudimos salir a tiempo y esto que vimos que apenas venía cayendo el material que nos habían informado otro de los peligros que se ocurre es de que no agarra la lava podría desplegarse para otro y saber dónde puede aclarar en efecto el volcán es una es no es predecible el volcán tiene sus actividades ha roto cláteres en diferentes puntos y esto puede provocar que en efecto hasta donde nosotros estemos pueda haber alguna reventura o algún tipo de material que más internecente estamos hablando de que también pueden abrir focos para el cual se llaman fumarolas también son salidas de gases son salidas de vapor caliente totalmente de las zonas volcánicas y esto puede afectar a cualquier elemento que pueda estar en el lugar muchísimas gracias ya escucharon ustedes la información que se tiene vamos a tratar las fuerzas de seguridad también salieron y han llevado trasladado a varias personas estamos en vivo Pablo Castilla toca a nosotros Pablo cuál es la indicación que le dio a su elemento gracias Marvin efectivamente pues el ministro de gobernación ha implementado el refuerzo correspondiente de aproximadamente 400 agentes de policía para esta área a las 5 de la mañana pues salimos en todas las instituciones que conformamos este sistema de alerta hacia el área donde ocurre la zona crítica ayer para efectuar algún tipo de incursión y utilizando los drones de la policía nacional civil se pudo obtener una vista aérea de lo ocurrido sin embargo es inhumanamente posible poder trasladarnos hacia el otro lado en virtud de que tiene aproximadamente unos 70 a 80 metros de ancho el río de lava donde ha pasado y aún se encuentra incandescente por lo cual bajo ninguna circunstancia como lo decían las personas de correr que nos acompañaban en los 6 equipos de trabajo que se comportaron interinstitucionales que se podía pasar hubo una explosión en el momento que nos encontrábamos en ese lugar por lo que tuvimos que evacuar incluyéndolo a ustedes también y en este momento pues nos ha informado que incluso los árboles que estaban en ese lugar donde estábamos en ese momento ya han se han incendiado producto de esta lava que aún está incandescente en el lugar la policía pues a inicio a través de la oficina Mauricio Cestino jefe de la Secretaría de Norte Alango fue el primer policía que brindó el auxilio ayer salvando muchas vidas sin embargo también lamenta a él de que muchas personas no hacen caso de las recomendaciones que las autoridades estamos haciendo incluso hay propiedades privadas donde en este momento no quieren desalojar sabiendo que en su vida corre peligro Muchas gracias Pablo ya escucharon ustedes tanto a los socorristas así como representantes de los cuerpos de socorro sobre la actividad que se mantiene y lo peligroso que se torna para muchas personas quienes no han querido desalojar nosotros nos mantendremos hasta este punto con varios equipos desplegados en diferentes áreas para llevarles a ustedes toda la información e imágenes más adelante estaremos regresando a estas comunidades donde está la lava y donde están los árboles prendidos en llamas por lo caliente de la lava y estaremos llegando hasta este sector es la información que nosotros les podemos llevar desde este punto con Denis Zacarías Samuel Orozco y Marvin García desde este punto para llevarles a ustedes toda esta información adelante compañeros bien gracias Marvin García por esta información a 35 entonces Pilar Núñez sube la cifra de muertos luego de los 4 adultos que se encontraron sin vida y los 5 niños que quedaron pues agarrados de un puente que esto es gracias pues a Dios están con vida y un pastor evangélico entre estas víctimas bueno nos vamos a ir directamente con Luisa Velásquez quien nos tiene también más información desde uno de los puntos que ya le hemos informado a usted que son los albergues en donde muchas personas se han podido resguardar este específicamente en la cabecera de Escuintla Luisa adelante por favor con tu informe así es compañeros en este momento me encuentro con una persona con Kevin quien tiene 18 familiares que se encuentran desaparecidos Kevin si nos puedes comentar más o menos en donde se ubicaban ustedes que fue lo que pasó y ahora se pueden comunicar si saben del paradero de sus personas entonces nosotros éramos de Colombia y en mis abuelos estaba en una iglesia toda mi familia que no parece tan en iglesia estaba en una iglesia cuando de repente me hablaba media digo solo a los tres no me loco y pues realmente dicen que no quiero que saben que no quita ¿a dónde podrían comunicarse si estas personas pues tienen conocimiento de dónde se encuentran? al número 5891 7238 coméntenos ustedes cómo pudieron salir de ahí de este lugar ¿por qué? este mi hermana salió a ver a la carretera principal que va para la antigua y cuando ella vio venía toda la lava de allá arriba y nos fue a avisar a la casa y salimos corriendo y hay una finca ahí que este donde vivimos es solo un callejón y nos encerró ahí la lava en el callejón y nos fuimos ahí por la finca porque por ahí no había llegado la lava y fuimos a salir aquí abajo casi que era prescrito ¿cuál es el apellido de las personas desaparecidas? Pamal García Pamal García bueno pues ustedes ya saben si saben si tienen algún tipo de información de estas personas de apellido Pamal García los familiares los familiares se encuentran acá en el salón municipal de Escuintla con esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales bueno gracias a Luisa Velázquez por esa información es triste Pilar que aún no se sepa pues varios familiares que no saben dónde están el de decía él más de 11 familiares también pues están perdidos aún no se sabe de ellos preliminarmente se sabe que la cifra ha aumentado a 35 la cifra de muertos tras la ubicación de 4 adultos sin vida más el pastor evangélico y 5 niños 5 menores de edad que quedaron atrapados agarrados de un puente esto es totalmente triste y lamentable pero acá seguimos informándole como usted se merece de una manera objetiva y en momento y en el lugar de los hechos nos vamos a ir con ello a una pausa pero enseguida regresamos con más información acá en Noticiente nos vemos este luto nacional estamos hablando que ya superan las cifras inimaginable el momento que estamos viviendo Vinicio por la cantidad de personas fallecidas pero también hay noticias alentadoras porque poco a poco pues van surgiendo también rescates de personas con vida tenemos información que 35 personas fallecidas ya confirmadas hasta este momento vamos con Alfredo Mendoza para que nos dé a conocer cómo se está viviendo la situación desde el lugar donde él se encuentra adelante Alfredo adelante Alfredo estás para Noticiente Alfredo nos escuchas así es compañeros gracias y buenos días de nueva cuenta en efecto seguimos pues acompañando a los cuerpos de socorro en las tareas de rescate y de búsqueda justo nos ubicamos ya en el sector conocido como Los Olotes esto pues a un lado también de la aldea El Rodeo es que precisamente podemos observar la labor que realizan los cuerpos de rescate acá es una imagen pues otra vez nuevamente impactante es una iglesia un lugar un lugar que funcionaba un lugar que funcionaba un lugar que funcionaba como iglesia evangélica y pues se encontraban ellos en el culto nos indicaban acá algunos pobladores a esta hora de la tarde cuando pasó esto pues que es muy lamentable vemos acá como pues están sacando a otro de los cuerpos a otra de las personas que ha quedado calcinada prácticamente en el lugar una estampa que nos llama mucho la atención es que al fondo se observa una mesa en esa mesa pues hay varios utensilios utensilios de cocina hay varios platos hay varias hay varias tasas hay varios pues utensilios me da me da referencia a que estaban ellos ingiriendo alimentos cuando pasa esta tragedia solo quedan los platos sobre la mesa vean ustedes como pues los cuerpos de socorro de a poco se van integrando en todas las viviendas y pues es lamentable escuchar que se siguen encontrando a víctimas pues fallecidas ya que no pudieron escapar de esa pues este material piroplásico que afectó el territorio pues de la aldea de Rodeo y también de ese sector conocido como Los Bolotes en la tarde de este domingo es la información que tenemos hasta el momento vamos a seguir nosotros de a poco caminando también con ellos de una manera pues precavida para que podamos estar al pendiente de cómo van avanzando estas tareas de búsqueda y rescate algunos pues pobladores del lugar también se han animado a colaborar con los cuerpos de socorro ellos vean ustedes estas imágenes como pues están tratando de quitar la ceniza de las láminas luego rompen la lámina para ver si hay alguien en estas viviendas ya pues tanto bomberos voluntarios como municipales se han integrado en el lugar también elementos del ejército nacional de Guatemala que están pues colaborando para poder apoyar a las personas que pues están danificadas por esta tragedia provocada por la erupción del volcán de fuego justo a mi espalda se encuentra este coloso ustedes lo pueden observar pueden apreciar como sigue emanando cenizas de él ya no son las columnas tan pues considerables como las de ayer por la tarde sin embargo es algo que hay que tener muy en cuenta ya que no se conoce el poder y la fuerza de la naturaleza ya lo ven ustedes del lado de Alotenango se tuvo que realizar una evacuación debido a que el flujo sigue cayendo y pone en peligro tanto a los recatistas como a las personas que están trasladando la información hacia todo el país nosotros tratamos de ser pues muy precavidos también para informar a usted de la forma más objetiva vemos como los cuerpos de socorro están prácticamente subiendo a todos los techos por medio de tablas se trasladan de un lugar a otro debido a que no se puede caminar sobre este territorio ya que pues está esparcida las cenizas de salida ceniza está muy caliente fácilmente puede derretir las suelas de los zapatos es la información que tenemos hasta el momento vamos a estar conectados desde luego con ustedes para que conozcan más detalles al respecto yo me pregunto Vicky gracias Alfredo te agradecemos bastante por este trabajo tan intenso y tan bueno que has realizado yo me pregunto Vicky la desesperación de las mismas personas porque al parecer como que estaban pues en un almuerzo imagínate cae toda esa avalancha toda esa ceniza todas esas piedras ya no te da tiempo de nada de nada y caliente y caliente 700 grados centígrados dicen lamentable realmente lamentable nosotros pues nos estamos uniendo a esta solidaridad de este grupo porque prácticamente es para que ustedes vean la magnitud de la destrucción de esta tragedia lo que usted está observando en este momento es las imágenes del puente de las lajas ayer justo en el momento en que empezaba a caer la lava hacia ese lugar es un lajar es un lajar es un lajar completo usted puede observar y como las personas tuvieron que salir huyendo prácticamente de este lugar porque venía pues absorbiendo todo este lugar estamos hablando del puente de las lajas entre Zacatepeque y Escuintla se encuentra este ahora veamos esta imagen como está en este momento el puente de las lajas totalmente totalmente destruido y esto es lo que acabamos de ver derivado del descombramiento de todo lo que se está realizando por parte de los cuerpos de socorro son imágenes de este momento cuando son a 7 con 56 minutos imágenes en directo que le estamos transmitiendo a través de Noticiete del puente de las lajas usted puede observar entonces esto está ubicado entre Zacatepeque y Escuintla pues lamentable esta destrucción de todo nivel realmente impresionante Vicky y mucha gente nos está preguntando que es un lajar pues un lajar es toda esta avalancha de lodo piedra material volcánico que trae el volcán pero con un enorme peso y también y alta temperatura con cierta forma de cierta forma con lava y alta temperatura como tú indicas hasta 700 grados centígrados es lo que cayó y destruyó toda esta parte del puente de hecho ya está desaparecido este lugar prácticamente desaparecido el puente de las lajas imágenes impresionantes que le hemos presentado el antes como usted lo ve y el después en este momento imágenes que le estamos brindando en directo pero bueno información que está surgiendo de última hora que nosotros le tenemos que trasladar pero tenemos que separarnos de usted por un momento nos vamos a la pausa y en breve regresamos con información de última hora ya volvemos esta vez el volcán se hizo erupción completa nos vamos a retirar en este momento bueno bueno continuamos con más información veíamos unas imágenes totalmente preocupantes alarmantes se siguen encontrando cadáveres vea usted definitivamente parecen pueblos desiertos luego del paso de esta lava esa ceniza que quedó pues prácticamente en el lugar en esas aldeas que hoy pues está recuperando cuerpos vean ustedes ahí traen otro cuerpo veíamos cinco niños que estaban atrapados en un puente totalmente calcinados cuatro adultos más ahora se suma la 29 compañía de bomberos voluntarios de Amatitlán también a la búsqueda y rescate más de 500 personas Pilar en diferentes puntos de la falda del volcán están haciendo acciones de búsqueda y rescate para localizar cuerpos de personas que hayan fallecido por esta tragedia y también el ejército de Guatemala rescatando personas aún con vida así en las imágenes son sumamente impactantes Axel y cabe mencionar que aún cuando hay lugares donde los cuerpos de socorro han tenido que ser evacuados pues se sigue buscando estrategias para aún así pues considerar rodear el mismo volcán para llegar a esas comunidades que están en este momento bajo la necesidad de un rescate es por ello que en medio de toda la situación que usted está observando las labores no se detienen grupos de personas se unieron y se resguardaron en ciertos puntos en cabañas en lugares bajo techo y es por ello que es necesario incluso usted mira los vehículos que están en la pantalla en este momento y usted puede ver en algunos de ellos que los vidrios está como que hubieran limpiado porque precisamente los cuerpos de socorro en auxilio pues buscan por todos los lugares para así poder entonces detectar si hay alguien más a quien rescatar preliminarmente Pilar se conoce de la localización de cuatro cuerpos más hablábamos de 35 hace un minuto estas son las imágenes de bomberos municipales departamentales vean ustedes acá en ese mismo en ese preciso lugar acá encontraron cuatro cuerpos más la patrulla especial de bomberos municipales departamentales y se continúa el monitoreo también pues removiendo los escombros la ceniza porque pueden estar enterrados los cuerpos así se ha dado a conocer cuatro cuerpos más llevábamos 35 para un total de 39 más una persona más que localizaron en siempre en la aldea del rodeo llegaríamos a 40 las mismas mortales preliminarmente se ha dado a conocer eso por parte de bomberos municipales y bomberos voluntarios quienes están trabajando en conjunto para poder de esta manera como un pueblo como un país como una nación como una comunidad rescatar los cuerpos de estas personas y sobre todo por favor a todos los guatemaltecos quienes se han unido a colaborar es importante escuchar las recomendaciones de las autoridades ¿por qué? porque en algún momento la necesidad de querer ayudar puede también interrumpir la labor que están ejerciendo las cuerpos de socorro entonces es mejor colaborar siempre y cuanto sea en el margen que las autoridades nos están indicando recuerde que ellos son los expertos ante esta situación de desastre que se está viviendo y lo importante es que la búsqueda genere el rescate de los guatemaltecos así es que lo importante es que nosotros podamos colaborar siempre respetando las labores que se están ejerciendo así es dentro de estos cuatro cuerpos hay un adolescente de 17 años de edad lamentablemente siguen más niños siguen más adolescentes siendo víctimas de esta tragedia pero tenemos un enlace más que Luisa Velasquez así es ella nos comenta que definitivamente hay más personas llegando a los albergues llegando entonces allí para recibir toda la ayuda Luisa adelante por favor con los detalles las personas que viven en las cercanías de este lugar de Spindla pues se puede ver acá en el salón municipal en donde se encuentran las personas afectadas que prácticamente perdieron todo luego de este desastre como podemos observar en las imágenes hay varios jóvenes que están realizando actividades con los pequeños hay un adolescente pequeños los que se encuentran a través luego de toda la tragedia ellos intentan que ellos se atraigan con los niños en el momento es muy detenido y es que es de esta manera porque está desarrollando acá toda la seguridad de las personas en varias personas han venido bueno en este momento tenemos estas imágenes que nos comparte Luisa Velásquez para poder de esta manera ubicar a estos niños a estos menores de edad que traten la manera de olvidar esta tragedia que los llevó a este lugar traten la manera de hacer actividades recreativas tomando en cuenta que estos niños vivieron carne propia correr por sus vidas y ahora están siendo evacuadas para poder de esta manera mantenerlos con vida Tila así es precisamente ahí tenemos en pantalla a Luisa Velásquez quien nos está narrando esta actividad que tú mencionas Axel para que así entonces se pueda un poco coayudar a todas las personas que están en los albergues y sobre todo los niños que en medio de toda la situación no saben qué es lo que está sucediendo porque si aún nos cuesta a los adultos entender la magnitud de la situación no digamos los niños bueno nos vamos a ir a la pausa pero enseguida regresamos con más así es volvemos con más tenemos imágenes exclusivas que usted verá al regresar de los otros cuerpos que han sido rescatados bueno amigos regresamos con ustedes porque tenemos información en estos momentos de última hora Vicky el volcán de fuego se activa nuevamente lanza explosiones ceniza abundante y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos vea usted las imágenes impactantes totalmente en el momento en que se activa nuevamente el volcán de fuego y que de hecho los cuerpos de socorro tienen que salir corriendo porque usted puede observar en estas imágenes que le estamos comentando en directo imágenes de última hora son imágenes exclusivas para que usted la tenga a través de esta primera emisión de Noticias en donde le brindamos la información con detalles y en este momento pues nuevamente puede usted observar lo que está haciendo los estragos que sigue provocando el volcán de fuego y todo este material volcánico está avanzando vea usted el cordón que se puso en este lugar sin embargo a pesar de que se puso se colocó esta cinta amarilla sigue avanzando todo este flujo del volcán de fuego entonces creo que es importante establecer la alerta que se está viviendo en estos momentos en nuestro país tomando en cuenta que la situación está bastante delicada en este sector así es de hecho nuestro equipo de reporteros está pidiendo apoyo para poder subirse a un pick up y poder ser evacuados esperamos que logren hacerlo porque realmente es peligroso es valentía de nuestras personas de todo nuestro personal que no han dejado de grabar para transmitir a usted todas estas imágenes queremos agradecer a Alberto Andrino a Samuel Orozco porque nos están brindando toda esta información y que corren en este momento para poder resguardarse sin embargo continuamos con esta labor periodística para que usted tenga de primera mano estas imágenes exclusivas de lo que está ocurriendo nuevamente otra explosión que se produjo por parte del volcán de fuego que está haciendo estragos en todos sus alrededores es la huida también el escape que están realizando los mismos cuerpos de socorro por la misma seguridad también los periodistas esto es lo que se está viviendo en estos momentos imágenes bastante fuertes imágenes aéreas del ejército de Guatemala que nos está trasladando en estos instantes de esta nueva explosión veamos esta es precisamente la nueva explosión en donde usted puede observar a través del satélite de NOAC donde capta el momento de la erupción de hace pocos minutitos apenas un par de minutos que ocurrió esto este es el satélite de NOAC que está captando ese momento en donde usted puede observar estas son imágenes que nos trasladan también el ejército de Guatemala el ejército de Guatemala la fuerza aérea guatemalteca está viendo usted en estos momentos lo que se está viviendo es de manera urgente se activan todas las alertas a nivel nacional ya la coordinadora nacional para la reducción de desastres también está haciendo el rescate de todas las víctimas pero esto es lo que se está viviendo imágenes satelitales que nos están trasladando de última hora en exclusiva de Noticiete para toda Guatemala nosotros se lo estamos dando a conocer a usted amigo televidente es así como se ve en estos momentos el volcán de fuego así es imágenes exclusivas para que usted pues las tome en cuenta y tome todas las precauciones si tiene que evacuar un lugar en donde tal vez en este momento no ha sido de los afectados que podría por la fuerza del viento hay que hacerlo no hay que dudarlo la vida es primero hay que evacuar de inmediato porque la situación está bastante difícil en este lugar vamos a la pausa tenemos información urgente de última hora cuando regresemos de esta pausa comercial ya volvemos bueno continuamos con esta cobertura especial a través de Noticiete imágenes muy tristes muy lamentables se siguen encontrando personas sin vida seis hermanitos prácticamente seis menores de edad fueron localizados dentro de una vivienda en los celotes y lamentablemente pues todos murieron por asfixia lo que ha dado a conocer los bomberos municipales departamentales las imágenes son desgarradoras y definitivamente causan mucho dolor no solo en las personas que están aún en el área sino también para todos los guatemaltecos una impotencia muy grande pero la invitación a que se una usted también a formar parte de las personas que están llegando a cada uno de los centros de acopio un comunicado que usted debe conocer de parte de la municipalidad de Huastatoya ante la tragedia ocurrida por la erupción del volcán de fuego Huastatoya se une a la ayuda humanitaria Axel así es el centro de acopio está en el atrio de la iglesia católica a partir de las 8 de la mañana para que usted pueda llevar estarán recolectando alimentos enlatados y empaquetados agua embotellada y precisamente también alimentos para bebé artículos de aseo personal artículos de limpieza y medicamentos que es muy importante otro también de los comunicados unidos por Guatemala a beneficio de los damnificados por la erupción del volcán de fuego estarán recibiendo alimentos no perecederos por favor mucha atención con esto agua pura frazadas y ropa estos pues son los restaurantes que están funcionando como centros de acopio los tiene en su pantalla aquí cada uno de los restaurantes que están siendo como los centros de acopio por favor únase para que así podamos todos apoyar bueno Vicky cada vez va fluyendo más la información y también la ayuda que realizan las diferentes empresas y entidades privadas tenemos un comunicado de Walmart de México y Centroamérica en Guatemala que a través de su programa Manos Amigas invita a sus clientes a realizar donativo de víveres para ello pueden acercarse a las tiendas Pais y Walmart de la capital tiendas Maxi Despensa de la capital y Escuintla así como Despensa Familiar ubicadas en la capital Escuintla y Ciudad Vieja en el municipio de Zacatepeque en este comunicado que pues ha publicado Walmart habla también Ana Chen gerente de asuntos corporativos de Walmart de México y Centroamérica quien comentó en estos momentos nos solidarizamos con los guatemaltecos damnificados por medio de nuestro programa Manos Amigas Walmart reafirma su compromiso con las familias de las comunidades donde opera adicional a ello como empresa hemos decidido activar nuestro programa de donaciones por emergencia donando 10 mil dólares en víveres y artículos de primera necesidad que serán llevados y entregados a las autoridades a cargo de los centros de acopio es así como vemos como poco a poco pues se van uniendo de inicio las diferentes empresas con responsabilidad social empresarial y hacemos el llamado también a demás entidades públicas y privadas a que se unan a este llamado sobre todo porque se necesita mucha ayuda para estas personas y recordándole por supuesto que los esperamos a las 9 de la mañana en nuestro centro de acopio en el centro comercial Gran Vía con esto nos vamos a la pausa regresamos enseguida a información que está surgiendo y que le trasladaremos de inmediato Bueno y continuamos con más información y les hacemos el llamado a usted amigo televidente para que se una a todos por Guate para poder llevar esa ayuda necesaria a estas personas víctimas de la tragedia del volcán Hay cosas muy puntuales que se necesitan por favor frazadas víveres no perecederos agua pura medicina para quemaduras productos de aseo personal y recuerde que lo vamos a estar esperando desde las 9 de la mañana en el centro comercial Gran Vía esto ya específicamente en media hora le esperamos a usted para que pueda colaborar con lo que aquí aparece en su pantalla Así es recuerde que todos por Guatemala todos somos un país y todos tenemos que comportarnos como una nación Hay un rescate en este momento última hora por favor preste mucha atención ya que se genera un rescate de última hora vamos a la pausa pero en instantes venimos con usted con imágenes de una familia completa que ha sido rescatada así es que usted no pierda la conexión porque en breve le presentaremos las imágenes una familia rescatada Bueno amigos estamos de regreso con ustedes porque esta lamentable tragedia sigue cobrando más víctimas y tenemos imágenes al respecto Así es tenemos imágenes de esta familia esto es en un puente en donde pues lamentablemente se encontraron los cuerpos aquí vemos justo a los cuerpos de socorro en el momento en que están pues rescatando los cuerpos ya lamentablemente sin vida de esta familia imágenes que le estamos brindando imágenes que duelen y que nos hacen hacer este llamado nuevamente a usted amigo televidente en 30 minutos estaremos recibiendo todos los donativos que usted nos puede dar en nuestro centro de acopio ubicado en el centro comercial Gran Vía para que usted pues se acerque con nosotros aquí y ayudemos a todas estas familias que se han quedado sin nada Definitivamente bastante lamentable y triste las imágenes todo esto usted lo tendrá hoy a las 13 horas estimar porque sigue lamentablemente creciendo el número de víctimas mortales Nos despedimos por ahora pero recuerde que vamos a estar transmitiéndole a usted las novedades que se generen en torno a esta lamentable situación que vive Guatemala